Muy bien. Entonces, vamos a compartir la pantalla para poder observar. Acá está. Uno de los temas muy importantes en estadística, que es no solamente la toma de decisiones cuando vemos un grupo de datos, sino también es cuando nosotros vemos la posibilidad de que un hecho ocurra. Algunas veces nosotros, en nuestra vida cotidiana, queremos saber qué posibilidad hay que un negocio sea exitoso, o que el camino que demos sea exitoso. Entonces, eso va a depender mucho, y eso se puede cuantificar, se puede calcular, mediante unos ciertos parámetros, mediante unas ciertas variables. Obviamente nosotros podemos saber qué posibilidad hay que algo se realice, y poderlo cuantificar en números. Y ese número que me va a dar, ya sea muy cerquita a cero, que quiere decir que es muy poco probable, muy poco posible de que ocurra algo. Como también me puede dar un número cerquita a uno, o que a lo mejor igual a uno, porque hemos dicho que un evento igual a uno, una probabilidad igual a uno, quiere decir que es un evento seguro. Hemos visto también que la probabilidad se define como los casos favorables entre los casos posibles, que no es otra cosa que el cardinal del evento, o sea, el número de elementos de los casos posibles, que es lo 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 que es Ustedes me van indicando, por favor. Habíamos hecho la aplicación de la cantidad de triángulos que se puede obtener en un polígono de 30 lados, ¿correcto? Esto sí lo hemos repasado muy bien, hemos verificado la definición de probabilidad que cumplen, ¿correcto? Y hemos comentado qué significa eventos mutuamente excluyentes, excluyentes o separados. Dice, yo te excluyo de mi grupo. Algunas veces hemos utilizado esa palabra. Entonces, ¿qué queremos decir cuando... Disculpe. Cuando alguien dice... Cuando uno escucha entre compañeros decir, te excluyo de mi grupo, quiere decir, tú no estás en mi grupo, ¿sí? Somos dos eventos separados, dos eventos excluyentes. La probabilidad de la intersección, obviamente, es. Es cero, ¿correcto? Entonces, ese es uno de los puntos que nosotros hemos comentado. ¿Correcto? La probabilidad condicional, aquí nos habíamos quedado hablando, donde la probabilidad condicional es de... Es cuando yo, en mi vida cotidiana, digo, ¿qué posibilidad hay? Que vayamos el fin de semana de paseo. Y el papi dice, la probabilidad de que vayamos toda la familia de paseo va a depender si es que todos han hecho la tarea, ¿sí? Entonces, B sería el evento, y la familia de paseo, IA, sería el evento, más ratito, me hace acordar, ¿sí? Y el evento A sería el evento que ya ocurrió, dice. Nos vamos de paseo, sí, dado que... Dice, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad que la familia, evento B, se vaya todos de paseo, dado que esa rayita, ese slash, dado que el evento A, todos los escolares de casa hicieron su tarea. Entonces, la probabilidad de que ocurra un evento B, dado que A ya ocurrió, por la definición, viene a ser la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad A. ¿Por qué se dice que esta igualdad, este cociente, ¿por qué se dice que este cociente es igual al número de elementos de la intersección entre el número de elementos de A? Porque la probabilidad, jovencito, nosotros ya sabemos que la probabilidad son casos favorables entre casos posibles. Entonces, aquí, esto de aquí, viene a ser casos favorables de A intersección B entre los casos posibles, entre los casos posibles, casos posibles que viene a ser Rho. Y acá, la probabilidad de que ocurra el evento A igualito, son casos favorables de A entre los casos posibles de Rho, de tal manera que Rho con Rho se va, y solamente me queda los casos favorables de la intersección que viene a ser todos los elementos de que pueda ocurrir esta intersección, eso es número de elementos. ¿Correcto? Y me queda el numerador de este probabilidad de A, que es casos favorables de A, que vienen a ser todos los elementos en que puede ocurrir este evento A. Ese es el cardinal de A o número de elementos de A. ¿Correcto, jóvenes? Por eso se concluye a él, ¿sí? Y luego, la interpretación en conjunto de la probabilidad sería así. Yo tengo un espacio muestral Rho, tengo dos eventos A y B, no son mutuamente excluyentes, ahí está la intersección en su forma general, y yo puedo decir, por ejemplo, esta zona de intersección, esta zona acá intermedia es la zona de intersección. Esta intersección que viene a ser, esta intersección viene a ser los elementos de A y también los elementos de B, ¿sí o no?, en conjuntos. Entonces, yo puedo decir para esta zona, dice, que ahí, ¿quiénes se encuentran? Ahí se encuentran todos los casos favorables o más probables de que ocurra B dado que A ya ocurrió. Entonces, ese dado que A ya ocurrió viene a ser mi Rho, pero mi Rho para este caso. Por eso dice acá, el espacio muestral Rho ahora se reduce y ahora ya no es Rho, ahora es A para esta zona de B, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, la zona de B intersección son elementos de A y también elementos de B. Esto, en otras palabras, estamos diciendo que son los elementos de B dado que A está ahí, ¿sí? Por eso dice, esto vendría a ser la probabilidad de B dado que A ya ocurrió, ¿sí? Entonces, disminuye la incertidumbre, disminuye el conjunto Rho, el conjunto universal, ya es más pequeño nada más, ya es más limitado, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar con la aplicación número 8 de estos problemas, de estas probabilidades condicionales. Dice así, dado dos eventos, disculpe, dado dos sucesos A y B, ya saben ustedes, los sucesos o eventos son subconjuntos de Rho, que es el conjunto universal, que es el conjunto de todos los elementos de mi experimento aleatorio, ¿correcto? Entonces, decimos acá, sean dos eventos A y B de un mismo experimento aleatorio, no podemos trabajar con eventos de diferente evento, de diferente experimento aleatorio, siempre cuando me hablan de elementos, de eventos, o sucesos, siempre será de un mismo experimento aleatorio. Muy bien. ¿Qué pasa? Me dan varias condiciones, me dice que la probabilidad de B, y aquí vamos a bajar esto de aquí, profesora, baje su línea, acá arriba, listo, para que me incomode. Dice así, la probabilidad del evento B es dos veces la probabilidad del evento A, y la probabilidad de la unión de estos eventos es dos veces la probabilidad de A intersección B. Entonces, esto puede ser así, mírenme. Vamos aquí, evento A, evento B, evento A, evento B, ¿correcto? Acá está Rho, la probabilidad, como acá me hablan de la probabilidad de la unión, entonces yo sé que la probabilidad de A unión B, dado que estos eventos no son excluyentes, no lo dice, entonces no puedo considerar ese caso particular de eventos excluyentes, lo aplico en su forma general, entonces. Nosotros por fórmula sabemos que esto es probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Sí o no? ¿Correcto? Muy bien. Pero la probabilidad de B dice que es dos veces la probabilidad de A, entonces vamos a ir reemplazando ahí, ¿correcto? Ajá. Caramba, 0,6. Ahorita lo vemos, jovencito, un minutito, no recuerdo cuál era la respuesta, pero ahorita lo vemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Acá vamos a decir así. A ver, la probabilidad de A unión B por dato de problema es dos veces la probabilidad de la intersección. ¿Sí? La probabilidad de A se queda ahí y la probabilidad de B lo tenemos acá, que es dos veces probabilidad de A. sin probabilidad de A. Menos probabilidad de la intersección. Ahí está. Si este menos lo paso acá más, sería tres veces la probabilidad de la intersección es igual a tres veces la probabilidad de A. Pero la probabilidad de la intersección se conoce, porque de acá, si este dos pasa a dividir, voy a decir que la probabilidad de la intersección es 0,1 entre dos, que es 0,05. Con eso ya conocemos la probabilidad de A, ya conocemos la probabilidad de B y podemos hablar de este caso. ¿Sí? Entonces vamos con el limpio. Ahí está. Para dos eventos de un mismo espacio muestral, en su forma general, se cumple esa expresión. Muy bien. ¿Qué más, Miss? Entonces... Sí, 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 sí. ¿Estamos de acuerdo, Jesús? Sí. Correcto. Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Ómega. Listo. Sí. Es así. Yo le digo. Listo. Pero ya vamos a la compropiedad. Ómega. Muy bien. Entonces, ahí está. Por definición. La probabilidad de la unión... La probabilidad de la unión es dos veces la probabilidad de la intersección y esto a su vez es 0,1. Entonces, yo puedo poner como mi lápiz, puedo ponerle su valor dos veces la probabilidad de la intersección o simplemente de frente ponerle su valor. Ya saben ustedes que hay varias formas de resolver. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, estoy variando para que vean ustedes las variantes de solución. Acá de frente estoy poniendo el valor 0,1. La probabilidad de B sí, ya sabemos que es dos veces la probabilidad de A. ¿Correcto? Y la probabilidad de la intersección sabemos que es 0,05 porque es 0,1 entre 2. ¿Sí? Y listo. Con eso encontramos la probabilidad de A. ¿Cuánto vale la probabilidad de A? 0,01. Y 0,5. Si conozco la probabilidad de B, conozco la probabil... Si conozco la probabilidad de A, que es el que está acá, lo multiplico por 2 y ya conozco la probabilidad de B. ¿Cuánto vale la probabilidad de B? 0,1. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vámonos con la pregunta del problema. Dice, calcule el producto de probabilidades, pero miren lo que dice la probabilidad del evento M, dado que N ocurrió. ¿Quién es M? El suceso más probable y N es el menos probable del conjunto A y B. Entonces, cuando estamos hablando así, ¿de quién nos estamos refiriendo? el elemento más probable más probable es el de la intersección, o sea, el elemento que está acá. ¿Sí? El menos probable es ese evento que se ha reducido de Rho, ahora es el nuevo Rho. ¿Sí? Es el nuevo Rho que habíamos dicho por definición. Entonces, la probabilidad, el producto de la probabilidad que me están pidiendo no es otra cosa que por definición esto es como si fuera B, esto es como si fuera A. Esto es como si fuera A. Entonces, la probabilidad del evento B, dado que A ya ocurrió, con eso estamos queriendo decir, jóvenes, que la probabilidad de B, la probabilidad de que ocurra B es el suceso más probable, dado que ocurrió A, es el evento menos probable. Una vez que identificamos los elementos probable y menos probable, que en este caso se está refiriendo a B, dado que A ya ocurrió, simplemente aplicamos la definición. Ya saben que la probabilidad condicional es la probabilidad de la intersección de los eventos entre la probabilidad de este evento que daría la impresión que es el denominador, pero no, no es el denominador. Entonces, ahí ya sale el toqueo. Simplifica y le sale la probabilidad de la intersección cuyo valor es dato del problema. ¿Cuánto vale? 0,5, justo como una respuesta me ha dado uno de sus compañeros. ¿Correcto, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, vamos ya introduciendo nuevos elementos para que vayan identificando cuando me hablan de sucesos más probables y de los sucesos menos probables. ¿Dónde se encuentran ellos? ¿Cómo lo representamos? Palabra clásica de eventos condicionales. ¿Correcto? Muy bien. Esa es la respuesta como me había dado un alumno. Pasamos a la aplicación número 9. ¿Qué dice la aplicación número 9? La aplicación número 9 dice lo siguiente. Dado dos tipos de máquinas, uno y dos. Tengo dos máquinas. Ahí está su máquina uno y acá está su máquina dos. Producen cien y doscientas balas por hora. Acá su producción es de cien y acá su producción es de doscientos. Se sabe que la primera máquina de los cien balas que producen por hora, el cinco por ciento son defectuosos. y en el caso de la máquina B el seis por ciento son defectuosos. ¿Sí? Dice se elige una bala se elige una bala de un lote producido en una hora. si se sabe que es defectuosa cuál es la probabilidad de que proceda de la máquina uno. Entonces, ya estamos viendo dice acá tengo esta es una fábrica donde hay dos máquinas. Una máquina me produce cien balas y la otra omitimos la palabra por hora porque todo está en unidad de tiempo horas. Entonces, esto nos ahorramos las palabras. Tengo una empresa ABC que produce algún producto y para ello utiliza dos máquinas. La máquina uno le produce cien productos o cien balas en este caso. la máquina dos doscientas balas pero siempre hay productos defectuosos. Cuanto menos producto defectuoso es mejor para el dueño de la empresa porque si no hay muchas pérdidas. Ahí está el porcentaje de defectuoso. Se elige una bala de este lote. ¿Cuál elijo? Y acá saco uno. Ahí está. Dice se elige una bala de un lote. Pero si yo saco uno este puede ser de la máquina uno o de la máquina dos. La probabilidad de que sea de la máquina uno un medio. La probabilidad de que sea de la máquina dos un medio porque solamente hay dos. Si yo saco una bala puede ser que sea de aquí o puede ser que sea de acá. Hay dos posibilidades. El ro en este caso es la máquina uno o la máquina dos. El n de ro es igual a dos. Puedo yo elegir este y sería uno de dos. Por eso es un medio. O puedo elegir de la máquina dos. Entonces sería una máquina dos de las dos máquinas que hay que es un medio. Entonces la probabilidad de que yo elija la bala de una de las máquinas es un medio. Listo. Ya hemos elegido profesora. Ya tenemos un medio. Ya elegimos la bala. Ya sé de qué máquina es. Ahora seguimos. Si se sabe que esta bala defectuosa cuál es la probabilidad de que proceda de la máquina uno. Si esta bala es defectuosa qué posibilidades hay de que sea de la máquina uno o que sea de la máquina dos. Entonces vamos a hacer un arbolito por acá. Miren dos posibilidades máquina uno máquina dos de mi empresa producción defectuosa dato del problema cinco por ciento dato de problema cinco por ciento y un ratito dato por ya acá es un ratito acá es seis por ciento y acá es no cinco por ciento un minutín un minutín cinco por ciento defectuoso para la primera máquina dato del problema y seis por ciento defectuoso para la segunda máquina hasta aquí vamos a detenerlo si miren yo les dije en la parte de arriba mi empresa tiene dos máquinas si mi empresa tiene dos máquinas y yo saco un producto ese producto puede ser de la máquina uno o de la máquina dos la probabilidad de que yo saque de la máquina uno es un medio la probabilidad de que saque de la máquina dos también es un medio porque tengo dos máquinas pero ojo ojo acá me están hablando de producciones diferentes si las producciones son agua acá vamos a poner una nota esto se da para producciones iguales para producciones iguales o sea cuando voy a utilizar este caso cuando la máquina uno produce cien balas y la máquina dos también produce cien balas correcto pero aquí hay una variante esta es una nota notita estoy viendo todos los casos posibles que pasa cuando yo tengo dos máquinas que producen diferente producto entonces acá ya no se mide igual entonces aquí hay varias alternativas una alternativa es que yo separe la producción en cien 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 si yo separo la producción en cien 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 ha de cuenta que aquí hay una máquina una máquina de cien balas ya de cuenta que aquí hay otra máquina de cien balas por acá cien balas por acá supuestamente cuántas máquinas de la misma producción habría habría tres uno dos y tres tres el ro serían tres posibilidades por eso acá el cardinal de ro es igual a tres tres que sea de la máquina uno uno porque hay una máquina y esto es como si hubiera dos máquinas dos máquinas dos que producen cada uno cien cien por eso acá yo le pongo dos posibilidades porque de cualquiera de estas dos máquinas puede salir esa bala de las tres supuestas máquinas que hay porque estoy separando tres máquinas con la misma producción de acuerdo jovencitos si ojalá si ahora sí nosotros decimos a ver profesor que dice si se sabe que que es defectuoso cuál es la probabilidad de que proceda de la máquina uno o si en otras palabras me están pidiendo eso también es otro punto importante el alumno debe reconocer por eso siempre les digo como nuestros problemas son contextualizados hay que ver hay que interpretar la pregunta dice cuál es la probabilidad ya estamos poniendo de que la de que la bala elegida proceda de que la bala elegida que es defectuosa sí o sí sea de la máquina uno entonces la probabilidad de que sea de la máquina uno dado que esa bala es defectuosa porque dice acá si se sabe que es defectuosa eso ya es un hecho que es defectuosa lo que quiero saber esa defectuosa de qué máquina va a salir de qué máquina va a salir no qué probabilidad hay de que esa bala defectuosa sea de la máquina uno entonces una vez que yo identifico que esto esto es lo que me están preguntando probabilidad de que la bala defectuosa probabilidad de que al elegir la bala haya salido de la máquina uno dado que es defectuosa ya salió todo porque esto es igual a la probabilidad de M1 intersección D entre la probabilidad E entonces acá decimos la probabilidad de que sea de la máquina esto a qué es igual esto es igual acá abajito la probabilidad estos son dos eventos dos eventos independientes vamos a ver más adelantito ya me he adelantado con este ejemplo la probabilidad de la intersección de dos eventos independientes es la probabilidad de uno de M1 por la probabilidad E entre entre la no quiero poner acá la probabilidad de día no lo quiero esto no lo voy a poner porque si no el alumno va a decir profesora vamos a simplificar no acá no hay simplificación vamos a dejarlo así no lo voy a no lo voy a poner para que no no se equivoque entonces acá decimos esto por definición está aquí profesora ya muy bien la probabilidad que sea de la máquina 1 ahí está la probabilidad de que la elegida sea de la máquina 1 un tercio acá está un tercio la probabilidad de que sea defectuosa la bala de la máquina 1 5% defectuosa acá está listo entre la probabilidad de los defectuosos acuérdense que este del total entonces ¿dónde tenemos defectuosos? tenemos en la máquina 1 y en la máquina 2 entonces la probabilidad de que sea defectuoso en general sería la probabilidad de que sea de la máquina 1 un tercio por su defectuoso 5% más el otro caso que sea defectuoso que salga de la máquina 2 cuya probabilidad es 2 tercios por la cantidad de defectuosos que hay que es el 6% listo si usted llega ahí ya lo que viene es solamente operativo y acá se simplifica obviamente ya saben ustedes al simplificar 3 se va 3 se va 3 se va arriba me queda 5% y abajo solamente me queda 5% 2 por 6 12% y en este caso sería 5 sobre 17 por 5% entre 17% un ratito acá vamos a poner así ahí está también tienes que este por acá entonces acá sería 5% entre 17% eliminamos los porcentajes y me queda la respuesta 5 17 agos correcto jóvenes entonces qué importante es darse cuenta que si nosotros estamos partiendo los conjuntos porque la máquina 1 es un conjunto correcto entonces ese tiene que ser de los mismos elementos entonces mientras sea de los mismos elementos lo hacemos como la parte de arriba si no es no tiene los mismos elementos porque la máquina 1 tiene 100 ha producido 100 balas ahí adentro hay 100 la máquina 2 hay 200 balas entonces tenemos que uniformizar para trabajar con elementos equiprobables sería porque tengan todos la misma posibilidad de ser elegidos correcto muy bien pasamos al siguiente entonces a ver este 1 tercio y este 2 tercios viene a ser por ejemplo 1 tercio que me indica la probabilidad de que la bala que yo elija sea de la máquina 1 y 2 tercios es la probabilidad de que al sacar una bala sea de la máquina 2 como 2 tercios es mayor que 1 tercio entonces cuando yo saque una bala es más posible hay más posibilidades que la que yo elija sea de la máquina 2 bueno esa sería su interpretación ¿sí? muy bien ahora sí bueno ya saben ustedes dependiendo mis alternativas con un ojo resuelvo con el otro ojito al finalizar voy mirando mis alternativas si está en decimal divido pero si está en fracción ahí nomás me queda ¿sí? muy bien pasamos a la aplicación número 10 la aplicación número 10 dice lo siguiente una urna ¿sí? una urna contiene una urna contiene dos bolas blancas ¡oh! tres negras y cuatro rojas se extraen tres bolas una continuación de la otra o o profesora acá está acá tengo dos bolas blancas tres bolas rojas y cuatro bolas ¿ok? blancas negras profesora escriba mal y va a ver que se va a asustar solita profesora tres bolas tres bolas blancas dos bolas negras y cuatro bolas rojas muy bien ¿cuántas bolitas en total tengo? la suma de ellos ¿cuánto es? cinco nueve ¿no? cuatro cinco nueve bolas en total tengo nueve bolas dice se extrae de aquí pongo mi manito no miro lo que saco y extraigo en forma aleatoria tres bolas una a continuación de otra ¿sí? dice usted la primera es negra ¿sí? entonces ¿qué es eso? ¿qué es eso? vamos a ver vamos a ver gracias gracias joven todavía no sé la respuesta vamos a ver mírenme entonces dice así se extraen tres bolas una a continuación de la otra la primera es negra hay muchas posibilidades ¿qué me están dando? me están dando aquella que cuando yo saqué la primera fue negra la segunda es no se sabe lo dejamos ahí entonces y la tercera es blanca ¿sí? la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea roja? ¿sí? ¿cuál es la probabilidad de que la entonces ¿cuál sería el caso en que se sea roja? ¿sí? ¿qué vamos a hacer ahí? esto vamos a hacer miren preste atención vamos a hacer así ya identificamos el elemento ¿sí? el elemento que el evento B sea se extraen las tres bolas con la característica que me han dado ojo en ese orden porque dice la primera la segunda y la tercera en ese orden ese es que sea mi evento ¿sí? y A que sea el evento formado por elementos de B donde la segunda bola es roja ¿sí? entonces yo me estoy dando cuenta que este es un problema condicional ahorita les voy a decir por qué ¿sí? entonces aquí decimos lo siguiente a ver que salgan todos ¿sí? acá vamos a ver que salgan todos ¿sí? por favor vamos a ver aquí ¿sí? que salgan todos listo ¿sí? y lo demás ya no hay problema ¿sí? miren ¿qué cosa es la probabilidad? dice así ¿cuál es la probabilidad profesor? la probabilidad son casos favorables entre casos posibles los casos posibles hemos dicho que es la cantidad de elementos del espacio muestral que es ro o que es omega que muy bien lo ha indicado su compañero ¿sí? entonces o sea viene a ser todos los elementos de mi experimento ¿cuál es el experimento? el experimento aquí es extraer tres bolas si yo extraigo tres bolas todos los resultados de este experimento aleatorio lo voy a poner en ro o en omega ¿sí? ahí grupitos de a tres grupitos de a tres ¿sí? y mejor dicho ahí van a estar todos los posibles resultados en general hablemos del denominador entonces ¿qué me puede salir indistintamente sin restricciones? porque acá está el ro en el denominador está el ro entonces me puede salir negro rojo blanco negro negro blanco o me puede salir negro de acá aquí hay un lapsus ¿sí? a ver siempre sale ya no importa ¿sí? un ratito un ratito un ratito un ratito ya ya no me sale más colores miren me puede salir estos son todos los casos posibles me puede salir negro un negro ¿sí? negro rojo y blanco este es el blanco ¿sí? el blanco que no se ¿sí? me puede salir negro negro blanco me puede salir negro blanco 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 ¿correcto? y en los casos favorables está lo que yo quiero ¿qué cosa quiero? de todos estos grupos yo quiero este caso yo quiero el caso mi caso favorable el caso muy exquisito que la primera sea negra que la segunda sea roja porque justamente estoy yendo esa probabilidad y que la tercera sea blanco es el caso favorable ¿sí? lo que yo caso favorable es ese resultado en particular que también está en rojo ¿sí? de todos los posibles de rojo solamente agarro algo especial que yo quiero eso es lo que me están pidiendo ahora como dice que le sale la bola uno a continuación del otro entonces las bolas van disminuyendo por eso del total de nueve acá le pongo nueve acá le pongo ocho y acá le pongo siete van disminuyendo en todo están viendo que va disminuyendo ahora ¿qué pongo acá arriba? por ejemplo la primera va a ser negra ¿qué negra? hay tres negras profesora cualquiera de las tres negras por eso pongo acá tres del total nueve la siguiente quiero que sea roja ¿qué roja? hay tres rojas hay cuatro rojas profesora entonces cualquiera de las cuatro rojas de un total que hay ocho porque uno ya lo disminuí porque la negra ya está una negrita ya está acá quedan ocho ¿sí? y y quiero que y quiero que la tercera bola que yo extraiga sea blanca entonces si ya salieron dos entonces ya no tengo nueve tengo siete por eso en el denominador pongo siete y si yo quiero que aquí sea blanca ¿qué blanca profesora? cualquiera de las dos por eso acá se ponemos ¿correcto? entonces estos son los casos favorables y los casos posibles agotamos todas las todas las formas ¿correcto? entonces aquí bueno acá se se razona de la misma manera ¿no? por ejemplo acá negra 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 tres negras del total de nueve roja cualquiera de las cuatro rojas de un total acá disminuyo uno porque ya la bola ya está aquí tiene que ser ocho y la que está aquí ya tiene que ser siete pero ¿pero qué pongo acá? blanca como hay dos blancas cualquiera de las dos blancas ¿sí? más este es el otro caso las negras se repite tres novenas tres novenas otra negra habían tres negras uno lo pongo aquí entonces me quedan dos nomás de las tres negras como una ya está aquí entonces me quedan dos negras sería dos de un total de ocho porque ya una bola ya está acá ¿sí? y luego la siguiente blanca ¿qué blanca? cualquiera de las dos blancas de un total de siete porque va disminuyendo porque voy colocando la colita ¿sí? acá igualito una negra qué negra profesora qué negra cualquiera de las tres negras entonces tres de un total de nueve la siguiente blanca ya esta blanca ¿cuál blanca? cualquiera de las dos blancas acá disminuyimos uno ocho como me queda una blanca y esta tiene que ser blanca cualquiera la última blanca que quedó de un total de siete ¿correcto? entonces lo que estamos haciendo en el conjunto total jóvenes el negro blanco negro blanco negro blanco eso es igual porque el problema siempre quiere que sea negro y blanco lo que no se sabe es qué cosa es en el medio entonces en el medio puede ser rojo en el medio puede ser negro o en el medio puede ser blanco esto es el rojo todos los casos posibles que puede tomar los valores de la bola del medio porque de los costados ya está definido es negro y es blanco entonces de este total este es el caso particular una vez que usted llega ahí jovencitos ya es cuestión operativa no más cuatro séptimos la respuesta es cuatro séptimos ¿sí? no sé si tienen alguna pregunta ojalá se esté entendiendo estamos recién en la segunda aplicación muy bien no sé su compañero cuánto me dictó allá bueno lo que vale es el intento no se preocupe justamente aprendemos cuando lo intentamos y quizás nos podemos equivocar pero vamos corrigiendo nuestros nuestras observaciones ¿sí? muy bien gracias por su participación eso es lo que manda la participación de la ley seguimos sin bajar la guardia ¿sí? pasamos al siguiente y ahora decimos lo siguiente ajá ahora formalizamos lo que es los eventos independientes ¿correcto? a ver una leidita por favor una leidita que voy a informar que están muy bien de salud ustedes un ratito por favor muy bien listo informado entonces decimos lo siguiente eventos independientes ya les adelanté ¿sí? dice dos eventos A y B son independientes dos eventos de un mismo espacio muestral siempre vamos a trabajar con eventos de un mismo espacio ¿sí? entonces acabamos a decir lo siguiente ¿sí? dice tengo dos eventos de un espacio muestral obviamente esto se va a dar porque estoy realizando un experimento aleatorio se dice que estos dos eventos son independientes si si para que ocurra el evento A y el evento B no tienen nada que ver uno con otro no hay condiciones como el condicional ¿no? que ocurre el evento A dado que ocurrió B no, no, no ese es el condicional en el independiente no yo puedo puede ocurrir el evento A y puede ocurrir el evento B en forma independiente eso no me lo van a decir en el en un problema yo tengo que identificar de acuerdo a qué tipo de problema me dan yo debo de elegir si son eventos independientes o son eventos condicionados ¿correcto? cuando yo identifico que son independientes que quiere decir que la ocurrencia de un evento llámese el evento A no influye en la ocurrencia de otro evento dado B entonces voy a decir que la probabilidad de que ocurra B dado que A ya ocurrió como A no tiene que ver nada entonces esto es la probabilidad de B ¿sí? ¿correcto jóvenes? o dicho de otra manera la probabilidad de que ocurra A dado que B ya ocurrió pero que ocurra B no tiene nada que ver conmigo entonces la probabilidad de que ocurra A es probabilidad de A ¿correcto? listo aquí una consecuencia de bueno la consecuencia vendría a ser la fórmula no te la lunes la probabilidad de que ocurra B dado que A ya ocurrió por definición de problema de problema condicionado ya sabemos esta es la fórmula ¿correcto? pero la probabilidad de que ocurra B dado que A ya ocurre siendo A y B eventos independientes esto es igual a la probabilidad de B entonces en vez de L yo pongo probabilidad de B ahora junto estos dos y yo digo que la probabilidad de la intersección de dos eventos independientes no es otra cosa que el producto de los dos ¿sí? y eso es lo que había aplicado en el problema anterior ¿sí? ¿se acuerdan cuando les puse por? pero después lo borré para que no se no se simplifiquen ya entonces una característica importante que puede venir dentro de las preguntas verdadero y falso la probabilidad de la intersección de dos eventos independientes no es otra cosa que el producto de la probabilidad de cada uno de ellos ¿correcto? y eso lo vamos a ver en un ejemplo pero vamos a generalizar formalizar y ahí está si A y B son dos eventos independientes de un mismo espacio muestral se va a cumplir esa definición sí o sí ¿correcto? y eso lo vamos a ver acá vamos con la aplicación número 11 sigan participando por favor sigan diciendo sus respuestas si por ahí hay un error no hay problema lo importante es trabajar ¿sí? ¿qué dice aquí? seguimos trabajando muy bien dice lo siguiente una de las dos ¿qué? una de las dos urnas tiene bolas noventa y nueve rojas y una negra y la otra tiene una bola roja y una ¡ay qué gran diferencia! ¿no? ¿sí? tengo dos urnas una está llenecito de bolas de cien bolas y la otra urna solo tiene dos bolitas nada más una negra y una roja se elige una bola al azar de cada una y luego una de estas dos bolas se elige al azar o sea yo tengo dos urnas ¿correcto? dos urnas y de aquí se elige se elige una urna una bola de cada una aquí elijo una bola y aquí elijo otra bola y de estas dos ahora elijo una ¿sí? ¿cuál es la probabilidad de que esta bola sea roja? esa es la pregunta del problema ¿sí? entonces si yo elijo esta primera bola de aquí esta que está aquí ¿quién puede ser? de aquí puede ser roja o negra ¿sí o no? puede ser roja o puede ser negra y la de aquí ¿quién puede ser? igualito puede ser roja o puede ser negra y la que ya saque puede ser roja o puede ser negra dependiendo si es de la urna 1 o de la urna 2 entonces ¿cuál es la probabilidad de que esta sea roja? vamos a ver ahí está primero vamos a poner ahí está la urna 1 de 100 bolas y la urna 2 solo tiene dos bolitas ¿sí? de ahí extraigo una cada uno ¿sí? de acá voy a extraer uno ahí está ahí está ahí está ¿sí? las dos primeras es extraer una bola de la urna 1 ¿sí? ahí está la urna entonces el alumno dice ¿qué puede ocurrir? que la primera bola que yo saque sea roja o sea la primera que extraiga sea roja o negra de la primera urna o sea roja o negra de la segunda urna ¿sí? ahí está bueno salieron los dos ya mejor lo hablo así ¿sí? ahí está la primera bola que yo saque de la urna 1 puede ser rojo o negro ¿sí? pero puede ser también rojo-negro ¿sí? acá está acá dice así a ver ya está bien ¿sí? la primera bola que yo saque ¿sí? acá está no le he puesto ¿no? rojo-negro de la primera urna ahorita ve rojo-negro ¿sí? y de la segunda urna puede ser también rojo-negro pero en esa variante ¿no? puede ser rojo-negro o rojo-negro hacemos todos los casos posibles ¿sí? rojo de 1 y rojo de 2 rojo de 1 negro de 2 ¿no? o si la primera no fue rojo a lo mejor es negra a la primera pero si es negra a la primera la otra puede ser rojo de la segunda o siendo negra a la primera puede ser rojo no, acá sería negra de la segunda ¿sí? negra de la segunda ahí está esos casos posibles los cuatro casos posibles están acá 1 2 3 y 4 eso puede ocurrir que los dos sean negras los dos sean rojas que puede ser roja cuando la segunda es negra roja o que la doce o que la primera sea negra cuando la segunda es roja y negra ¿sí? listo muy bien ya lo hemos elegido ahora vamos a ver acá dice ¿cuál es la probabilidad de que sea roja? miren la probabilidad de que al sacar una bola de la urna uno sea rojo no influye a la probabilidad de que en la segunda urna yo saque otra bola ¿sí? este vendría a ser acá estoy calculando la probabilidad de sacar una bola de la urna uno no tiene nada que ver no afecta en nada cuando yo saque una bola de la urna dos sacar una bola de la urna uno y sacar una bola de la bola dos son eventos independientes por ese motivo se pone por ¿correcto? entonces acá decimos la probabilidad de que salga roja bueno esto ya lo hacemos independientemente la probabilidad de que salga roja es esta ¿no? roja ¿qué roja? cualquiera de las 99 de un total de 100 por eso 99 son de 100 por la probabilidad de que sea negra en la segunda la probabilidad de que sea negra acá es no acá todavía no es acá un ratito acá es que sea roja este de aquí que sea roja dado que dado que porque dice un ratito acá dice se elige una bola al azar ahí está se elige una bola al azar de cada urna la probabilidad de que sea de que al sacar una bola sea de la urna uno dado que hay dos urnas nada más entonces la probabilidad es un medio un medio entonces acá dice la probabilidad de que elija sacar de la urna uno es un medio multiplicado por la probabilidad de que esta sea roja o sea estoy viendo estos dos la probabilidad de que sea de la urna uno un medio y la probabilidad de que al sacar de la bola urna esta sea roja es cualquiera de las 99 rojas igualito esta negra la probabilidad de que esta bola negra sea de la urna uno un medio y la probabilidad de que siendo de la bola de la urna uno esta sea negra es es como hay una sola negra en la bola urna en la urna uno hay solo uno entonces esta negra es solamente este uno de un total de 100 acá acá hacemos lo mismo esta roja es la misma roja que está acá y esta negra es la misma negra que está aquí ¿por qué? porque este es el análisis de la urna para la urna dos ahora nos vamos a analizar esta parte yo saco una una bola ¿cuál es la probabilidad de que esa bola sea de la urna dos? un medio porque hay dos urnas y yo voy a escoger solo uno por eso es un medio este dos vendría a ser dos urnas y uno es porque hay una urna numerada como dos romanos ¿de acuerdo? ya acá decimos lo siguiente miren ahora acá ¿cuáles me están pidiendo? dice ¿cuál es la probabilidad de que esta bola dice y luego dice acá se elige una bola al azar de cada una y ahora hemos elegido que es el que está aquí luego dice y luego una de estas dos bolas se elige al azar y acá saco ¿cuál puede salir? puede salir roja o negra en cualquiera puede salir roja y negra pero yo me dedico en rojo resalto en rojo porque dice ¿cuál es la probabilidad de que esta bola elegida sea roja? entonces ¿dónde hay rojo? rojo ahí en la primera rojo ahí en la segunda y rojo ahí en la tercera no hay posibilidad que aquí me salga rojo acá nulo nulo ¿sí? entonces aquí entonces aquí de estos dos la probabilidad que me salga uno de ellos este es como si fuera el espacio muestral rojo negro hay dos posibilidades pero de esos dos yo solamente quiero el rojo uno por eso es un medio igualito acá la probabilidad que de estos dos salga rojo es un medio ¿por qué? porque mi ro es n y r hay dos posibilidades por eso es dos pero yo quiero sacar a la roja que está acá como hay una sola roja pongo un medio lo mismo acá es diferente ¿sí? acá por ejemplo de estos dos rojos quiero sacar a un rojo muy bien profesora mi ro en este caso es rojo rojo ¿sí? hay dos eventos hay dos elementos de ro por eso van dos acá y arriba ¿qué pongo? casos favorables ¿cuáles son mis casos favorables? elegí rojo pero hay dos rojos ¿cuál rojo pongo? cualquiera de los dos pongo ¿sí? ahí está ¿correcto? entonces ahora pongo mi resultado nada más para el primer caso solamente tengo que juntarlo más ¿sí? sería este que está aquí multiplicado por él y este es el resultado y este lo juntamos para el segundo caso igualito para el segundo caso es este que está aquí multiplicado por un medio de acá ahí está un medio ¿sí? y para el tercer caso hacemos lo mismo ¿sí? que vendría a ser esto que está aquí ¿sí? que es justamente todo esto multiplicado por dos sobre dos que está acá ¿correcto? entonces usted lo suma y le va a dar la respuesta del problema ¿sí? ¿cuál es la respuesta? 298 entre 400 lo puede dejar ahí lo puede simplificar o lo puede sacar decimal va a depender cómo están mis alternativas ¿correcto jóvenes? no sé si tienen alguna pregunta ¿sí? muy bien ojalá que esté quedando claro de lo contrario seguimos con más ejercicios ¿correcto? vamos con la aplicación número 12 ¿qué dice la aplicación número 12? vamos a ver ¿sí? ¿sí? muy bien seguimos entonces la aplicación número 12 ¿qué dice la aplicación número 12? dice los coeficientes de la ecuación cuadrática o ya dice sí los coeficientes de la ecuación cuadrática x cuadrado más bx más c igual a cero se determina lanzando un dado o un dado tres veces ¿correcto jóvenes? ya entonces voy a formar grupitos de a tres esa es la idea del problema ¿sí? se determina lanzando un dado tres veces resultando ABC entonces mi espacio muestral está formado por elementos donde tiene tres componentes porque hay tres posibles resultados ABC calcule la probabilidad de que la ecuación no tiene raíces reales nosotros sabemos esto es esto es obvio para nosotros indicar cuando tiene raíces reales ¿sí? una ecuación de la forma AX cuadrado más BX más C igual a cero el X hemos dicho fórmula cuadrática ¿no? entonces acá decimos que esto es así menos B dice la fórmula ¿no? menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC todo sobre dos veces dos veces correcto ¿estamos bien? entonces para que para que los coeficientes de ecuaciones se terminan lanzando ya para que no sean raíces reales entonces obviamente este que está aquí B cuadrado menos 4AC no será mayor que cero debe ser menor que cero ¿correcto? entonces en otras palabras la condición la condición que ponen para este tipo de problema es que se cumpla que B cuadrado menos 4AC sea menor que cero porque solo así las raíces no son reales entonces me están pidiendo la probabilidad que cumpla esta condición entonces me están pidiendo la probabilidad de esta condición que la vamos a escribir así la probabilidad de que cumpla que B cuadrado menos 4AC sea menor que cero eso es lo que me están pidiendo ¿correcto? y la probabilidad de que algo sea menor lo podemos sacar por complemento ¿no? esto es igual a uno menos la probabilidad del complemento de esta expresión pero como este menor el complemento será mayor o igual mayor o igual eso es lo que me están pidiendo ¿correcto? ahora yo tengo que ver cuál es la probabilidad de esta expresión o sea cuáles son los cuántos valores cuántos valores ABC hay que cumplen esta condición ¿correcto? entonces aquí vamos a hacer una tablita de todos los supuestos valores para poder encontrar la respuesta de problema ¿sí? vamos a ver aquí si alguien tiene respuestas por favor me la va dando ¿sí? listo seguimos la ecuación la ecuación no tiene raíces reales por condición del problema entonces se debe cumplir se debe cumplir que B cuadrado menos 4AC menos 4AC sea menor que 0 dicho de otra manera B cuadrado es menor que 4AC listo profesor entonces ¿qué me están pidiendo? la probabilidad de que B cuadrado sea menor que 4AC que es lo mismo a poner lo que he puesto en la parte de arriba y esto que es igual utilizando complemento si este es el evento A este sería el evento a complemento ¿sí? ahí está ¿listo? entonces el alumno lo que va a hacer es lo siguiente ¿sí? ¿quién es ABC? dice que es el resultado del lanzamiento de tres dados o sea B es el resultado del segundo lanzamiento ¿no? porque este A es el resultado del primer lanzamiento B el resultado del segundo lanzamiento y C el resultado del tercer lanzamiento cada uno de los dados y los dados tienen valores del 1 al 6 entonces B también tomará valores del 1 al 6 donde 1 al cuadrado es 1 2 al cuadrado es 4 3 al cuadrado es 9 3 4 5 6 están todos los posibles valores en otras palabras esos valores tienen que ser menor que 4 AC ¿sí? entonces ¿quiénes son estos 4 AC? acá vamos a ver acá simplemente aquí acá acá decimos ¿cuál sería el valor de acá de esta tabla AC ¿sí? porque este es para A y para C porque para el B ya lo tenemos y hay que buscar estos valores ¿sí? si estos serían los resultados del primer resultado A y este B serían los resultados del tercer lanzamiento C donde están los valores de C entonces por ejemplo tendría algún valor que 4 veces A por C sea menor que 1 porque este es lo mismo a decir que 4 AC sea menor o igual que B cuadrado ¿sí? entonces acá decimos habrá un valor de el mínimo de A y el mínimo de B es 1 1 por 1 es 1 por 4 es 4 4 es menor o igual que 1 no por eso no hay ningún caso no seguimos para la parte B igualito 4 AC sería menor o igual que 4 si estamos volteando esta expresión cuando B vale cuando B cuadrado es 4 ¿sí? aquí 4 con 4 se va y me sale que AC es menor o igual que 1 ¿sí? entonces aquí aquí que podemos decir ¿sí? ¿cuántos cuántos valores hay ahí? valores de ¿cuántos valores de A y C hay tal que el producto sea igual a 1? me doy cuenta que eso se da solamente cuando A vale 1 y B vale 1 porque 1 por 1 es 1 y cumple esta igualdad entonces aquí hay un solo caso ¿sí? aquí hay un solo caso ¿sí? lo voy a borrar voy a ponerlo en el otro lado ¿sí? ahí está lo mismo hacemos para cada uno de ellos ¿sí? para el caso de B igualito ¿sí? voy trabajando con esto ¿sí? voy trabajando con esto acá sería 4AC menor o igual que B cuadrado que es 9 ¿cuáles son los valores de A que están en esta columna? ¿habrá algún valor de A o cuántos valores de A cuántos valores de C hay que cumplan esta desigualdad? eso entonces eso aquí ¿qué decimos? ¿sí? entonces por ejemplo aquí hay que ir encontrando cada uno ¿no? por ejemplo cuando A vale 1 cuando A vale 1 y C vale 1 4 por 1 por 1 es 4 menor o igual que 9 sí esta condición ¿sí? cuando A vale 1 y C vale 2 por ejemplo sería 1 por 1 por 2 por 4 8 8 menor o igual que 9 sí otro cuando A vale 2 y C vale 1 igualito 8 menor o igual que 9 sí ¿correcto? otro si lo aumento no ya no hay entonces para este caso hay 3 casos ¿sí? 3 casos ¿correcto? ya saben esto de dónde sale ¿no? esto sale si es que este 4 pasa acá si este 4 pasa acá yo tengo que A por C es menor o igual que 4 novenos que es 2,25 ¿cuántos casos posibles? hay 3 casos ya lo hemos corroborado lo mismo tenemos que hacer en cada uno de ellos ¿correcto? si usted sigue evaluando se va a darse cuenta que aquí en este caso vamos a tener 8 casos para 25 vamos a tener 14 casos y para el 36 vamos a tener 17 casos ¿correcto? con la tabla fácilmente uno se puede darse cuenta ¿correcto? porque usted dice cuál es el producto que acaba sacando ¿no? y listo entonces la pregunta dice calcule la probabilidad de que de que la ecuación no tenga raíces entonces ¿qué viene a hacer esta suma? esta suma vienen a ser los casos 43 casos ¿correcto? entonces esos son los casos favorables ¿sí? entonces estos son los casos favorables del P cuadrado mayor o igual que 4 a C entonces la probabilidad de P cuadrado mayor o igual 4 a C viene a ser casos favorables entre casos posibles los casos favorables son 43 43 y los casos posibles ¿cuáles son los casos posibles? a ver alguien que ayude por favor ¿cuáles son los casos posibles? los casos posibles es el ro o el omega ¿sí? que que como estoy sacando estoy lanzando tres dados estoy lanzando tres dados entonces el primer dado me puede salir cualquiera de los seis números el segundo dado cualquiera de los seis números el tercer dado cualquiera de los seis números ¿sí? entonces 6 por 6 por 6 216 esos son los casos posibles entonces listo con eso el alumno ya obtiene la respuesta ¿sí? porque como su respuesta es esta expresión entonces el alumno dice me están pidiendo uno menos la probabilidad o sea uno menos lo que acaba de encontrar que es 43 entre 216 creo que ya lo había escrito acá ya lo escribí uno menos ahí está la resolución es esta expresión entonces esta sería la respuesta del problema ¿sí? entonces creo que ahí está respuesta 173 entre 216 ¿sí entendido jóvenes? ¿sí? más o menos correcto muy bien son problemas tipos que hay que ir viendo ¿sí? entonces pasamos a otro punto probabilidad de un evento en un espacio muestral infinito numerable algunas veces mi espacio muestral puede ser discreto puede ser continuo o puede ser infinito cómo me doy cuenta que que estoy frente a un a un evento que tiene un espacio muestral infinito numerable cuando yo tengo cuando mi evento está formado por una zona donde hay infinitos datos una zona donde hay infinitos datos es una porción de plano ¿sí? acuérdense que en una porción de plano hay muchos puntos hay infinitos puntos que forman el plano R2 ni qué decirlo con R3 R3 no se trabaja acá se trabaja en la universidad la universidad trabaja con R3 R4 por eso si RN ¿sí? muy bien ahí nomás entonces ahora vamos a ver probabilidades donde ya no vamos a ver ¿sabe qué? saco tres tres dados entonces o saco dos dados mi espacio muestral son pares ordenados con dos componentes con tres componentes no ahora cada elemento tiene infinitos datos porción de plano de todas maneras ¿sí? entonces acá vamos a ver porque puede presentarse dos problemas de este tipo lo vamos a ver ahorita ¿sí? entonces acá decimos si R es la unión de eventos la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades de cada uno y no se olviden que la probabilidad de cada uno es igual al evento muestral que es uno eso ya lo sabemos ¿sí? entonces esto por definición ya está establecido ¿no? la unión de todos los eventos que forma mi espacio muestral R o omega que muy bien lo ha indicado su compañero ¿sí? vamos a ver por ejemplo acá la aplicación número 13 otra aclaración estos eventos muestrales infinito numerable también se refiere cuando yo hago algo y no sabemos en qué momento se detiene por ejemplo lanzo 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 una moneda quiero que me salga cara ¿sí? entonces ¿cuál es la probabilidad de que me salga cara? le dice pero yo lanzo la moneda y yo no sé en qué momento me saldrá cara dice lance usted hasta que le salga cara ¿sí? entonces me puede salir cara en el primer intento o en el segundo intento entonces me puede salir cara ro sería entonces para este tipo de problema que en el primer intento me salió cara ahí está o a lo mejor no me salió cara en la primera me salió en la segunda entonces quiere decir que en la primera me salió sello y en la segunda me salió cara a lo mejor no profesora no me salió cara ni en la primera ni en la segunda me salió en la tercera ¿sí? o a lo mejor no me salió ni en la primera ni en la segunda ni en la tercera me salió en la cuarta entonces este por ejemplo es un ejemplo de espacio muestral infinito porque mi experimento es lanzar una moneda y que me salga cara y yo no sé en qué momento me saldrá cara entonces esto es infinito por decir espacio muestral infinito entonces hay varios casos de espacios muestrales infinitos pueden ser para el caso para el caso donde el espacio muestral es de esta forma o cuando el espacio muestral son elementos que están dentro de una porción de plano que vamos a ver ¿sí? entonces vamos a ver primero este tipo de casos obviamente obviamente aquí vamos a decir una actitud antes que nos pasemos que la probabilidad de que ocurra este evento la probabilidad de que ocurra la probabilidad de que ocurra este evento más la probabilidad de que ocurra este evento más la probabilidad de que ocurra este evento esto es igual a la probabilidad de rho o omega que es igual a 1 que es justamente lo que está definiendo acá ¿correcto jóvenes? ¿Quién es Rho? Omega, la unión de cada uno de estos eventos o sea, estos son los eventos de mi espacio ahora sí, vámonos con los ejemplos dice así, José y Humberto juegan alternativamente sacando una ficha, a ver, vamos leyendo por favor un cuarto de minuto para leer este problema ¿sí? 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 Muy bien, después de haber leído el problema llegamos a la siguiente conclusión José y Humberto juegan alternativamente sacando una ficha con reposición una ficha con reposición ¿qué quiere decir? que sacó una y la devuelvo ¿sí? entonces acá decimos lo siguiente sacando una ficha con reposición de una urna que contiene tres fichas rojo y una ficha de color azul si gana el primero que obtiene la ficha roja calcule la probabilidad de que gane Luis que obtiene la ficha azul dice, calcule la probabilidad de que gane Luis si él inicia el juego ¿correcto? entonces aquí tenemos que tener cuidado de algo muy importante miren acá dice así a ver vamos profesora vamos a decir lo siguiente ¿sí? a ver definamos los eventos primeros ¿sí? vamos a decir dice dice ya sale la ficha azul en la extracción y es ¿sí? acá dice José y Humberto juegan alternativamente ¿qué quiere decir? que saca José saca Humberto saca José saca Humberto en esa posición por eso dice alternativamente sacan una ficha con reposición saca lo mira y lo regresa o sea nunca disminuye de una urna que contiene cuatro fichas ¿sí? saca esta urna acá abajito mejor esta urna donde están sacando estos chicos tienen tres fichas rojas y una ficha azul saca en total esta urna tiene cuatro fichas ¿correcto? ya listo dice gana el primero si obtiene la ficha azul gana el primero que obtiene la ficha azul calcule la probabilidad de que gane Luis si él inicia el juego ¿sí? si el evento es sale la ficha azul en la iésima extracción y F es el evento no sale la ficha azul en la iésima entonces ¿cómo se va manejando este juego? las diferentes formas en que va a ir manejándose este juego va a formar los elementos del espacio muestral ro o omega ¿sí? por eso dice acá he puesto así el espacio muestral que resulta de extraer una ficha hasta obtener la azul como yo quiero dice calcule la probabilidad de que gane y gana cuando se obtiene la ficha azul entonces ¿cuáles son todos los casos posibles de que salga la ficha azul? la ficha azul puede salir en el primer intento o a lo mejor en el segundo intento en el tercer intento no se sabe en qué intento saldrá ¿correcto? entonces aquí hay infinitos elementos de mi espacio muestral ¿correcto? entonces ese es omega si x es el evento de omega que resulta ganador Luis entonces vamos a decir lo siguiente entonces aquí dice queremos que gane Luis estamos averiguando cuál es la probabilidad de que gane Luis ¿correcto? si inicia el juego Luis si inicia el juego Luis digamos que Luis saque en el primer intento Luis todo es Luis saque en el primer intento la ficha azul y ahí quedó ya ganó listo pero puede ser que Luis no saque el azul y como no saque el azul pasa a jugar el siguiente compañero Humberto y Humberto tampoco saca azul le vuelve a pasar a Luis y Luis ya saca la ficha azul puede ser pero puede ser como empieza siempre Luis empieza primero puede ser que Luis no saque azul le da a Humberto Humberto generándose un conjunto de elementos, éste debería ser los elementos del espacio muestral. No, sí, del evento suceso, sería del evento suceso. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces, la probabilidad de que esto ocurra, ¿a qué ser igual? Vamos a ver. La probabilidad de que esto ocurra va a ser igual así, miren. Por ejemplo, que Luis gane el juego. Que Luis gane en el primer intento. Si Luis gane en el primer intento, es porque él ha sacado azul. ¿Qué azul? Esta única ficha azul de las cuatro fichas que pudo haber sacado, por eso es un cuarto. Pero puede haber ocurrido este evento. Que él haya ganado cuando esto ocurrió. Entonces. Bueno, aquí como son eventos independientes, acá hay multiplicación. El orden de los factores no altera, por eso yo he tratado de acomodar un cuarto, un cuarto por conveniencia, porque voy a factorizar. Acá, por ejemplo, digo lo siguiente. Acá sería, Luis entra primero y no saca azul. Si no saca la ficha azul, ¿qué saca? Cualquiera de las tres rojas. De las cuatro posibilidades que hay. Por eso, aquí es tres cuartos. Acá, tres cuartos. Y aquí, ya sacó la ficha azul. ¿Qué ficha? Una ficha azul de cualquiera de las cuatro. Ahí está. Tres cuartos por tres cuartos por un cuarto, es un cuarto por tres cuartos al cuadrado. Y lo mismo acá, y lo mismo acá, ¿sí? Entonces, que se está generando una sucesión de eventos infinitos. En este caso, es factorizado todo un cuarto. Y me queda, pues, uno más tres cuartos al cuadrado, más tres cuartos a la cuarta. Y esto, como ustedes sabrán, es una sucesión infinita de una progresión geométrica. ¿Correcto? Y la suma de una progresión geométrica, ya sabemos a qué es igual, ¿no? Porque uno más a, más a cuadrado, más puntos suspensivos, es uno entre uno menos a. En este caso, mi a es tres cuartos al cuadrado. ¿Sí? Por eso sería uno entre, acá, un cuarto de esta expresión. Uno entre, uno menos, ahora mi a es tres medios al cuadrado. Este es tres medios al cuadrado. Porque tres medios al cuadrado al cuadrado y tres medios al cuadrado. Disculpe, tres cuartos a es mi tres cuartos al cuadrado. Porque aquí sería tres cuartos al cuadrado al cuadrado, tres cuartos a la cuarta, y así sucesivamente. Resolviendo, me salen cuatro séricos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que es la probabilidad de que gane Luis. ¿Sí? Esa es la probabilidad. Acá tenemos un ejemplo de la teoría anterior, donde tengo probabilidades infinitas numerables. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Pasamos rápidamente al siguiente ejercicio, donde me hablan ahora del espacio muestrales continuos, que es lo que yo les estaba hablando. ¿Correcto? Cuando hablamos del espacio muestral continuo, que lo podemos separar con espacio muestral infinito. Los infinitos son como el que yo les he indicado acá. Elemento es infinito, pero tiene esa secuencia. Yo saco en la primera, saco en la segunda, en la tercera, no sé en qué momento saldrá ese caso especial que yo quiera. En los casos muestrales infinitos, es lo que yo les comentaba, que tiene que ver mucho con las áreas, ¿correcto? Porciones de plano, donde de acuerdo a la característica del problema, la medida puede ser tomada cuando calculo la longitud o calculo el área, dependiendo el problema. ¿Correcto? Entonces, la probabilidad de un espacio muestral infinito viene a ser la medida de A, donde A viene a ser una región de plano determinado de esta región de plano grande, que es el Rho. Y siempre esto será casos favorables entre casos posibles, solo que el caso favorable viene a ser la medida de la porción del plano A, que es una medida más pequeña que Rho. ¿Correcto? Acá. Para este caso, ¿qué decimos? Dice acá. En el caso de un espacio muestral continuo, por eso digo, para este caso, que me digan, dice, la probabilidad de un punto en Rho es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad de A es cero, y la probabilidad de A que sea, probabilidad de A no implica que hace el conjunto vacío. Ahora lo vamos a ver por qué. Mucha aclaración para este caso de una probabilidad de espacio muestral continuo. Solamente en el espacio muestral continuo se cumple eso. ¿Sí? A ver, vamos con la aplicación número 15. ¿Qué dice la aplicación número 15? La aplicación número 15 dice lo siguiente. Dice, sí. El centro de esparcimiento. Un centro de esparcimiento tiene la forma de un hexágono regular. Interesante. De 30 metros de lado. Un hexágono. Así. Qué terreno tan bonito, ¿no? Ya, ahí está. De 30 metros de lado. 30 metros por acá. 30 metros es un hexágono regular. Lados y ángulos iguales. ¿Sí? Correcto. ¿Qué más dice? Dice. En cuyos vértices existen piscinas. Acá, en cada uno de los vértices, existen en forma de un sector circular de 10 metros de radio. No sé cómo es la piscina. Vamos a ponerlo así. Acá, acá. Aquí, aquí, aquí. Esta es la piscina. Ahí está. Entonces no sería así. Solamente sería así. Ahí está. Ahí está. Acá también habrá una piscinita. La forma de un sector circular de radio 10-10. Acá también será la piscinita de radio 10-10. Ahí está la piscinita. ¿Cuántas piscinas hay? Hay seis piscinas porque hay seis vértices y porque dice que la piscina está en cada vértice. No dice. En cuyos vértices, se refiere cada vértice, existen piscinas en forma de sector circular. Dice. Si un paracaidista cae dentro del centro de esparcimiento, ¿cuál es la probabilidad de que no caiga en el evento? ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que no no caiga en agua ¿Cómo le puedo decir ya? Aquí. Probabilidad viene a ser casos favorables entre casos positivos. ¿Qué es el caso posible acá? ¿Qué cosa viene a ser el caso posible? El caso posible viene a ser todo el área, ¿no? Todo el área del hexágono. Acá vendría, se vamos a poner ya el área del hexágono. Este es el omega. Todo. Todo el área de esparcimiento. Y de este área de esparcimiento también hay piscinitas y el caso favorable será que el paracaídas caiga en este área de esparcimiento pero que no caiga en el lago. O sea, debe caer por acá. Entonces, el caso favorable acá sería, ¿qué cosa? Hay que disminuir el área de la piscinita. ¿Correcto? Eso lo tenemos que disminuir. Entonces, para este caso que trabajamos con área, aplicamos la fórmula, la fórmula anterior. ¿Qué cosa dice la fórmula anterior? La fórmula anterior dice que la medida de A entre la medida de ómega ron. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Un ratito. Ahí está. La medida de A entre la medida de ron. Entonces, acá decimos lo siguiente. ¿Sí? A ver, vamos acá. El espacio muestral ómega es el conjunto de puntos de la región, de esa región, del centro de esparcimiento. ¿Correcto? Ese es el espacio. Entonces, la medida de ron es lo que vamos a calcular hallando el área de ese esparcimiento que es el área del hexágono regular, cuya fórmula es perímetro por apotema sobre dos, o es igual a seis veces el área del triángulo que lo compone. ¿Sí? Entonces, acá decimos la medida de ron, el área del esparcimiento, es seis veces el área del triángulo equilátero que es el lado al cuadrado raíz de tres sobre cuatro. Podemos hallarlo de muchas maneras. ¿Sí? A treinta, 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 porque aquí es sesenta. ¿Sí? Trescientos sesenta, si sesenta, ahí está. Lados iguales treinta, 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 ¿sí? Es lado al cuadrado raíz de tres sobre cuatro. Seis triángulos equiláteros forman la medida de este hexágono regular. Valor, ahí está. Listo. Eso es el valor que va a ir en los casos posibles que está acá. Este es el que conocemos caso posible, la medida de ron, la medida del esparcimiento. Ahora, de esta medida, el paracaída va a caer aquí, pero no quiere que caiga en esta zona. En esta zona no debe caer. Entonces, si no quiere que caiga en esta zona, entonces, casos favorables será la medida de A. ¿Y la medida de A quién será? La medida, acá sería, el área del hexágono menos seis veces el área del sector circular. Ahí está. Listo. Se acabó. Es esto. ¿Sí? Ahí está. Acá decimos. A ver, profesora. El área del sector circular, nosotros lo sabemos, ¿no? El área del sector circular, vamos a recortarlo acá. La medida del área del sector circular es igual a pi radio cuadrado alfa entre 360, si esto es grados hexagesimales o es igual a r cuadrado pi entre dos. Dependiendo de grados hexagesimales, grados centesimales, ¿sí? 120 grados es igual a dos pi tercios, ¿no? Dos pi tercios. ¿Cómo lo sé? Con la conversión que ustedes han trabajado en trigonometría, S es a 180 como r es a pi. Si S es 120, usted dice 120 es a 180 como r es a pi. Como yo quiero ángulos en radianes, despejo r. r es, pasa a multiplicar acá, entonces r será igual a 120 pi entre 180. Este cero con este cero se va y digo sexta dos y sexta tres. Ahí está, dos tercios de pi. ¿Correcto? Entonces lo puedo trabajar con cualquiera de ellos. Entonces la medida del evento A, que es el área del hexágono menos seis veces, ¿sí? Porque no tiene que estar esa piscina, ¿sí? En la cacería. Hallamos el área de este sector circular, ¿sí? Seis veces el área del sector circular. Ahí está, listo. Entonces, ¿sí? Luego nos piden la probabilidad del complemento, ¿sí? Porque yo he hallado la medida de A, quieren el complemento de A. ¿Qué cosa es el complemento A? El lugar del esparcimiento donde no caiga el agua. Entonces, para ello, simplemente decimos la probabilidad de que caiga en el esparcimiento y no en el agua, que es a complemento, vendría a ser lo que acá le estaba indicando, ¿no? Dónde lo puse, ya lo borré. El área del hexágono menos seis veces el área del sector circular. Esta diferencia es el caso favorable entre el área de todo el esparcimiento que es el que está acá. usted resuelve y obviamente le sale el problema. ¿Correcto, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí he entendido? ¿Preguntas, por favor? Sí, seguimos. Aquí, un minutín, por favor. Vamos a pasar a esta parte, ¿sí? Hablemos de la variable aleatoria discreta. ¿Qué es una variable aleatoria discreta? ¿Sí? Entonces, vamos con la definición. Identifiquemos al espacio muestral Ro. Ya saben que el espacio muestral Omega, voy a hablar como lo dice, es el conjunto formado por todos los posibles resultados de mi experimento aleatorio. Eso ya lo sabemos. Entonces, si yo defino la variable X como el dominio, ¿se acuerdan? Siempre nosotros definimos una función F que va del dominio de la que va de X a R, ¿no es cierto? Tomábamos nosotros, ¿qué cosa tomábamos? Tomábamos un punto de X y aquí era mi F de X. ¿Sí? Y decíamos, es una función cuyo dominio de la función es este conjunto X mayúscula que va a tener un conjunto de puntos X minúscula. Por cada punto X minúscula que yo tomo que es un elemento del conjunto grande, voy a obtener una función F de X. ¿Correcto? Ahora yo no le voy a llamar F, le voy a llamar X. Entonces, es como si fuera una función, dominio de la función que es el Rho, todos los elementos de mi experimento y el resultado de X de Rho. Así sería, si tomo un elemento, un elemento de Rho, el X de Rho sería R. ¿Sí? Entonces acá, acá vamos a decir acá. Sea los elementos de Rho B doble I. B doble I es un elemento de Rho, por eso acá B doble I pertenece a Rho. ¿Sí? Y el X de FI sea un número real denominado como XI. Por eso le digo, esto es como si fuera una función. ¿Sí? Donde este X grande es mi Rho. El X grande es mi Rho. Un elemento de mi X grande es mi X minúscula. Un elemento de mi Rho es mi B doble, porque así lo he representado. Cada elemento de Rho es un B doble. Entonces, el F de X es un número real. El F de X. En este caso, el X de B doble es un número real R que lo voy a escribir como X de Y. ¿Sí? Entonces, acá está la definición. Se dice que la que la variable aleatoria, se dice que la variable es aleatoria. Acuérdense que la palabra aleatoria es al azar, porque su valor depende del azar. No se señala tú, tú y tú. No. Al azar lo dejamos. Y es discreta. Estamos haciendo la definición etimológica. ¿Sí? Variable aleatoria discreta. ¿Qué es? Es aleatoria porque es al azar es discreta. ¿Por qué? Porque sus números son números naturales. Se puede contar. Por eso dice si su valor se obtiene por un simple conteo. Porque cuando yo cuento que digo cuatro, cinco, siete, esos son números naturales. Son números discretos. Y por lo general estos valores son números enteros porque son discretos. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver acá con un ejemplo. Se lanza una moneda. ¿Sí? Se lanza una moneda tres veces. Entonces, mi ro, mi omega, disculpe, es el conjunto formado por un, dos, tres. Tres componentes. Tres componentes. Ese es mi ro, mi omega. Tres componentes. Ahí está. Se lanza una moneda tres veces ahí está, profesora. Y se define la variable aleatoria. ¿Cuál sería mi variable aleatoria? Ya. X, número de caras obtenidas. Ese es mi evento. ¿Sí? Número de caras obtenidas. Entonces, yo digo así. Los elementos de mi espacio muestral en el lanzamiento de tres monedas, acuérdense que tres monedas es N de ron, ¿no? Sería dos al cubo. Ocho. ¿Se acuerdan que dos era la cantidad de resultados del objeto? En este caso, como es moneda, solo hay cara y sello. Hay dos posibilidades. Y el exponente tres es la cantidad de monedas. En este caso es tres. Dos al cubo ocho. ¿Quiénes son ellos? Hay que visualizarlo. Acá está. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya saben cómo lo podemos sacar, ¿no? Ya hemos dicho el primer experimento cara a sello. Primer lanzamiento cara a sello. Primer lanzamiento. Segundo lanzamiento cara a sello. Segundo lanzamiento cara a sello. Este es el segundo lanzamiento y el tercer lanzamiento cara a sello cara a sello cara a sello cara a sello. Tercer lanzamiento. Entonces, todos estos resultados uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho están acá. ¿Listo? Muy bien. Ahora. Seguimos. ¿Sí? Eso es ro. Acá está ro. Este es el ro. Este es el x. Es como si fuera la función f y la función x. ¿Correcto? La función x. Cada uno de los elementos, cada uno de estos es un w. Este es un w1, este es un w2, cada uno de ellos. w3 hasta el w8. Cada uno de ellos. ¿Sí? Porque hemos dicho que es un w2, está formado por elementos w1, w2, hasta w8. ¿Correcto? Entonces, el f de x, que es lo que nos conocíamos como función, ahora será x de w, x de cada uno de los elementos de w, lo vamos a representar por x y. ¿Y quién es él? Vamos a ver. Decimos así. El x, el x de w viene a ser la función que representa el número de caras obtenidas, porque x, este x, es el número de caras obtenidas. Entonces, f, f no, x, x de este w sería el número de caras obtenidas de aquí, de este resultado. Pero aquí no hay caras. Entonces, el f de x de w es cero. Porque aquí no hay caras. Ahí está. Cero caras. ¿Sí? Ahora, el x de, otro x de w, el otro x de w sería el w2, donde dice número de caras obtenidas. Una cara obtenida. Pero, una cara obtenida está acá, una cara obtenida está acá, y una cara obtenida está acá. Hay tres caras obtenidas. Entonces, aquí. Cero caras, o cero caras. Lanzo las tres monedas y me puede salir ninguna cara. Me puede salir una cara. Me puede salir, como estoy observando ahí, me puede salir dos caras. O me puede salir tres caras. Tres caras. Ahí está. Tres caras. ¿Correcto? Entonces, entonces vamos a decir que la función f, o sea, la función de probabilidad, la función f, f de este x y, vendría, está definido como la función de probabilidad cuando esto se cumple, o sea, cuando x mayúscula es igual a x. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, aquí, vamos a decir, la probabilidad cuando, como x es el número de caras, digo, la probabilidad cuando el número de caras es cero, o sea, cuando no salió cara, ¿sí? Entonces, hay un solo resultado de los ocho posibles resultados, por eso es un octavo. La probabilidad cuando x es igual a uno, ¿qué quiere decir? La probabilidad cuando hice mi experimento y me ha salido como resultado una cara. ¿Cuántos resultados me han salido una cara? Tres. Ahí está. Un, dos, tres. Entonces, tres resultados de los ocho que en general se ha podido tener. Igualito acá. probabilidad cuando x es igual a dos, ¿qué quiere decir? Si x es número de caras, porque así se ha definido este problema, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan dos caras? ¿Sí? Como probabilidad es casos favorables entre casos posibles, los casos posibles son los casos totales de omega, que es ocho. ¿Y cuántos pares me han salido con dos? Este, él, él y él. Tres, entonces, en el número va tres. Y el otro, pues es un octavo, obviamente, ¿no? La probabilidad de que me haya salido tres caras, solo tengo un resultado de los ocho posibles, por eso es uno sobre ocho. ¿Correcto? Así vamos a conseguir la función de probabilidad f de x que se escribe como p de x igual a x y, donde x viene a ser la variable aleatoria. ¿Correcto? No sé si tienen algunas preguntas aquí. Seguimos entonces. O, profe, acá decimos lo siguiente, ¿sí? Profesor. Un momentito. Vamos entonces con la función de probabilidad. Hablemos de la función de probabilidad que es justamente que estamos inmersos aquí, ¿sí? Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿sí? La función de probabilidad es una función, por algo se dice función, una función que asigna a cada valor de la variable aleatoria su respectiva probabilidad, ¿sí? Que asigna a cada valor de la variable aleatoria es x, ¿correcto? Entonces aquí, por ejemplo, acá, sea el conjunto de los valores de la variable aleatoria discreta x. Aquí miren lo que tengo, vamos a poner todo, ¿ya? Vamos a poner todo. Tengo una función cuyo dominio de la función es todos los valores de la variable aleatoria discreta x. Evaluado en el cuyo rango, porque este es el dominio de la función y este es el rango de la función, el rango de la función sería la probabilidad de a. y la probabilidad son valores, la probabilidad de a son valores mayores o iguales que cero, menores o iguales que uno. Entonces, la función, esta es una función donde está definido como dominio el conjunto de los valores de la variable x y el rango es la probabilidad de a. Y la probabilidad de a va desde cero hasta uno, por eso acá le ponen intervalo de cero a uno. Quiere decir que por cada xy de esta variable aleatoria x, f de xy viene a ser la función de probabilidad que es probabilidad de la variable aleatoria x el valor en el punto xy para cada uno de los casos de x. Esa es la probabilidad. Acá tenemos x valores de la variable aleatoria x1, x2, x3. En el problema anterior habíamos visto que x la variable aleatoria era obtener una cara. Obtener cara era, no, obtener cara era, extraer y sacar cara. ¿Sí? Sacar cara. Entonces, esto es el x, obtener cara. Y estos x son los valores de esta variable aleatoria, porque aquí sería no sale ninguna cara, sale una cara, sale dos caras, eso es. Y la probabilidad de estos resultados es la función de probabilidad f de xy, que lo hemos encontrado igualito que en el problema anterior. Y como es una probabilidad, ya sea probabilidad discreta, ya sea función de probabilidad, al final es una probabilidad, entonces se cumple la definición de probabilidad general. ¿Qué dice la probabilidad general? Que la probabilidad es un valor positivo que va de cero a uno, la suma de las probabilidades de cada uno de los elementos del evento, en este caso de la variable aleatoria, tiene que ser igual a uno. Entonces la definición se cumple de todas maneras. Ahí está. ¿Quién es x? x es la variable aleatoria. La variable aleatoria que en el problema anterior fue el número de caras. ¿Sí? Entonces, y los elementos de este x vienen a ser el x1, el x2, puntos submetidos. Si x es obtener cara, obtener cara, estos elementos de x obtener cara es cero caras en el lanzamiento, una cara, dos caras, n caras. ¿Cuántas caras obtengo en este experimento? ¿Sí? Entonces, y acá en la segunda fila es cuál es la probabilidad cuando mi variable aleatoria es igual a cero. O sea, cuál es la probabilidad de que lanzo una cara y no me salga ninguna, como hemos hecho en el problema anterior. Para cada uno de ellos vamos a encontrar una probabilidad que viene a ser la función de probabilidad de esta variable aleatoria. ¿Correcto? De tal manera, entonces, que yo puedo estar ya hablando de lo que es el valor esperado. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué es el valor esperado llamado también esperanza matemática? ¿Sí? Llamado esperanza matemática, llamado simplemente esperanza, o llamado media de una variable aleatoria. ¿Sí? Que con cualquiera de esos cuatro nombres se le puede llamar. ¿Sí? Valor esperado, esperanza matemática, o simplemente esperanza, o media de una variable aleatoria. ¿De qué me están hablando? de un número que formalice la idea del valor promedio de un fenómeno. Aproviso, ahora no le entendí nada, entonces, vamos a ver acá. ¿Sí? Vamos a ver acá. Si X es la variable aleatoria discreta, por ejemplo, el número de caras, con la siguiente tabla de distribución de probabilidad, nosotros, lo estoy relacionando con el ejemplo para que lo puedan ver. Si yo, yo tenía el experimento de lanzar una moneda, ¿no? Eso es lo que era, ¿no? Lanzar una moneda. Y mi X era que salga cara, entonces, este X estará formado, este es mi variable aleatoria, este X estará formado por todos los resultados que me salgan cara en los lanzamientos. A lo mejor lanzo y no me sale ninguna cara, cero. O me sale una cara, me sale dos caras, no sé, cada uno de estos elementos es un XI, de un X grande, vamos a poner acá, de mi X grande. ¿Sí? Entonces, la probabilidad, entonces ya, acá están los X pequeñitos, ¿sí? Y yo puedo hallar la probabilidad de cada uno de estos XI, acá está, la probabilidad de cada uno de XI, la probabilidad de que no me salga ninguna cara, es cuando me ha salido todo sello, ¿se acuerdan? Y había solamente un ejemplo, había un solo resultado que al lanzar tres dados no me salió cara, entonces por eso la probabilidad es uno de todos los posibles resultados de lanzamiento de tres dados que eran ocho, por eso aquí la probabilidad de XI era un octavo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La probabilidad de que me salga una cara en el experimento electorio de lanzamiento de tres dados hemos visto que habían tres pares ordenados porque puede ser sello, cara, sello, puede ser cara, sello, sello, o sello, sello, cara. Habían tres posibilidades de que me salga una cara, entonces me salgan tres posibles de un total de ocho y así sucesivamente. De tal manera que si yo tengo los valores de la variable aleatoria y la probabilidad de cada uno de ellos, entonces yo puedo hablar del valor esperado de esta variable aleatoria X y decir el valor esperado, o sea, edX, el valor esperado, la esperanza matemática o la media de la variable aleatoria, ¿sí? No es otra cosa que la suma del producto del valor de la de la variable aleatoria multiplicado por su probabilidad, por eso digo la suma de X y por P sub. ¿Correcto, jóvenes? ¿Listo? Ya, ahí está. Muy bien. Las propiedades como es la media de una variable aleatoria, entonces se aplica la fórmula de la media. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la media la media de AX más B esto era igual a A veces la media de X más B. Ahora, si esa media es la esperanza matemática, igualito se cumple. Donde A y B son constantes reales, que pueden ser positivos, negativos, decimales, fraccionarios, qué sé yo. ¿Sí? Y la esperanza de las variables aleatorias es la suma de las esperanzas de cada una de las variables aleatorias, porque yo puedo tener la esperanza de varias variables aleatorias. ¿Correcto? Las variables aleatorias son X. Lo estoy relacionando así, la variable aleatoria vendría a ser que salga una cara, más o menos para que ustedes lo relacionen. ¿Correcto, jóvenes? Ya, vamos a ver un ejemplo de aplicación, por favor. Aquí. Aquí, por ejemplo, esto, que ilustra mejor. Aplicación. Miren lo que dice. Un texto. Bueno, nuestro curso bonito es así, muy contextualizado. ¿Por qué? Porque me tiene que presentar una situación. ¿Cuál es la situación que presenta acá? Una empresa compra diariamente pescado en un puerto. Bueno, 20 pescado. Una empresa compra diariamente pescado en un puerto a 3 soles el kilo para comercializarlo en los mercados de Lima Norte. Se va al mayorista, al terminal pesquero, compra el kilo a 3 soles y lo lleva a los mercaditos de Lima Norte. El pescado no vendido se ofrece a un sol. Miren, lo ofrece a menos, supuestamente a perder, ¿no? Con tal que no pierda 3 soles, aunque sea pierdo 2 soles, pero luego se va a compensar con lo que está ganando, ¿no? Entonces, miren, lo compra 3 soles, pero lo que no vende lo vende a un sol, ¿no? Calcule el valor esperado de la ganancia, ese es el valor, el valor esperado puede ser, pueden ser muchas cosas, para este problema el valor esperado me representa la ganancia. Entonces dice acá, ¿cuál es el valor esperado de la ganancia sabiendo que diariamente compra 1.600 kilos? ¡Wow! A 3 soles cada uno, ¿eh? ¡Ojo! ¿Dónde está por eso acá? 1.600. Pero acá ¿no? 1.600, compra 1.600 kilos a 3 soles cada uno para venderlo a 4,5, entonces ahí va a ganar. Además se sabe que para mantener la empresa en el mercado debe superar los 300 soles diarios, ¿qué quiere decir eso? Además se sabe que para mantener la empresa en el mercado quiere decir que para que no le quiten su cuota puede ser, ¿no? Y para que sigan vendiendo con ese privilegio porque seguro 3 soles es bien cómodo, si dice ya. ¿sabes qué? Yo te vendo a 3 soles pero eso sí, diario tú debes superar 700 soles de ganancia en promedio, si no, no, algo así. Entonces dice, indique también, como dice, además se sabe, calcule el valor esperado, además se sabe que para mantener la empresa en el mercado debe superar los 300 soles diarios de ganancia en promedio, indique también si la empresa mantendrá o no en el mercado, hay que ver si su ganancia supera los 300 soles, disculpe, supera los 700 soles, si supera los 700 se mantiene en el mercado, si es menos de 700 lo que voy a obtener en el valor esperado, entonces no, no se mantiene en el mercado. entonces aquí hay una cosa, mírenme, compra 1600 a 3 soles cada uno, 1600 kilos a 3 soles cada uno, sería 48 mil, ¿no? Compra 1600 kilos a 3 soles uno, 48 mil, ¿sí? Y lo vende, y lo vende, ¿sí? te ocurre el valor esperado, 1600, aún se sabe que para mantener la empresa en el mercado debe superar los 700 soles, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer acá entonces en una tablita, ah, ya me falta ese dato, acá está, ¿sí? Ahí me había quedado, ¿no? Le dije ya, compra 1600 a 3 soles 4 mil 800, pero, ¿cuánto vende? Esa información me falta, entonces esa información está acá, ¿sí? La demanda diaria es la cantidad de kilos que vende, es la cantidad de kilos que vende, entonces aquí vende 900, acá hay 3 casos, ¿sí? Supuestamente de 3 días, ¿sí? Por ejemplo, aquí vende, vende 900, ¿sí? Por ejemplo, un día de los mil, dice, 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 sabiendo que diariamente compra, acá estamos hablando de 3 días, un día compra 1600, pero vende 900, acá, vende 900, estos 900 lo vende a 4,50, ¿sí? ¿Cuánto sale? No sé, ahorita lo encontramos, ¿sí? Pero hay una cosa, por ejemplo, un gatito, ¿sí? 900 por 4,5, ¿cuánto sale? Sale 4,050, ¿sí? Entonces acá decimos acá, 4,000, 4,000, 1,600 por 3, viene a ser 4,600 que es el dinero que compra, a 4,000, 4,800, acá hay un cero de más provisional, por eso se está asustando, ¿sí? De los 1,600 kilos que compra, 900 kilos es lo que vende, lo vende a 4,5, entonces ahí ¿cuánto de plata hay? Ahí hay 4,050, hay 4,050, ¿sí? Entonces aquí, aquí recauda 4,050. ¿Cuántos kilos no vende? 1,600 menos 900, 700 no vende, esos 700 lo vende a un sol, ¿sí? Lo vende a un, por lo que dice acá, lo no vendió, lo ofrece a un sol, entonces acá tengo 700 y 700 pescados lo vende a un sol que es igual a 700. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está pasando que ese día ha recaudado 4,750 de lo que ha gastado 4,800. ¿Qué ha pasado ahí? Ahí ha perdido, ¿sí? Ni siquiera ha recuperado su costo. Ya, entonces, algo así vamos a seguir trabajando para el segundo día que está acá y para el tercer día que está acá. ¿Correcto? Entonces vamos a decir lo siguiente, miren, presten atención. Primero que nada, me dan una tabla de la probabilidad de estos eventos. Acá los eventos son de los tres días. Entonces, la suma de las probabilidades es igual a 1, ¿sí? Porque están trabajando con el total de tres días, ¿sí? Entonces, si yo sumo los valores de K que se ha dado en la tabla, voy a encontrar que K vale 0,4. Quiere decir que la probabilidad no es ningún problema para mí porque ya lo tengo. Ahora vamos con esta tabla. Primer día, segundo día y tercer día, todos los días compra 1,600. ¿Por qué? Porque así dice el problema. El problema dice sabiendo que diariamente compra. Ahí está. Primer día, segundo día y tercer día compra 1,600. El primer día para la tabla que está aquí, el primer día vende 900, segundo día 1,200, tercer día 1,500. ¿Correcto? ¿Cuánto le queda la diferencia? 1,600 menos 900, 700. Acá también la diferencia es 400 y acá la diferencia es igual a 100. La probabilidad de que venda ahora que K vale 0,4 le pongo sus valores. Entonces, vamos a ver ahora cuál es el valor esperado de la ganancia. Entonces, acá vamos a decir. Vamos con las utilidades de cada uno. Arriba ya hemos sacado para el primer día gastó 4,800 pero recaudó dinero 4,750. Perdió 50 soles, por eso que sería menos 50. Ahí está, menos 50. Hacemos lo mismo para el segundo y tercer día. Para el segundo día vendió 1,200. 1,200 a 4,50. Por eso, 1,200 por 4,50. Lo que le queda a 400 lo vendió a un sol y todo lo recaudado tiene que restarle con el precio que le costó. Aquí, por ejemplo, tiene un saldo a favor de 1,000 soles. Qué bien. Para el tercer día hace lo mismo. Vendió 1,500 a 4,50. Le quedó 100 kilos de pescado. Eso 100 lo vendió a un sol. Y todo este dinero recaudado por la venta tiene que restar lo que le costó el pescado, precio de costo. Qué le sale la ganancia que es 2,500. Más ganancia. ¿Sí? Entonces, el valor esperado el valor esperado por teoría es la suma de los X, Y por P, Y. En este caso, desde Y igual a 1 hasta 3 porque están haciendo análisis de 3 líneas. Que viene a ser la utilidad porque es ganancia, ¿no? El valor esperado. Dice acá, calcule el valor esperado de la ganancia. Entonces, por eso, esto es el X de la ganancia. ¿Sí? Entonces sería la ganancia que en este caso es menos 50 por la probabilidad más esta otra ganancia por su probabilidad más esta ganancia por su probabilidad. Usted le suma, sale 1,210 que es más que 700, ha superado 700, por consiguiente cumple la condición para que se pueda la empresa mantener en el mercado, ¿no? Entonces, se concluye y dice el valor esperado de la utilidad por estos 3 días es 1,210, por ello se mantendrá en el mercado porque ha superado los 700. ¿Correcto, jóvenes? ¿Sí ha entendido? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Todavía no? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a seguir resolviendo problemas de aplicación. ¿Correcto? Entonces aquí vamos a ver, ¿sí? Un ratito. Un ratito, sí, quiero... Ah, qué bien. Qué bien, sí, muy bien. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a pasar con algunos ejercicios salteaditos, ¿sí? A ver, empezamos con los más fáciles, ¿sí? A ver acá. Un ratito. Voy sola. Borre. A ver, este de acá. Ahí está. Vamos. Problema 20. ¿Qué dice? Las entradas de la matriz, esta es una matriz de orden 2x2, matriz cuadrada, se determinan lanzando un dado cuatro veces, resultando ABCD. Calcule la probabilidad de que la matriz sea simétrica. Para resolver este problema, usted necesita ligeramente saber qué es una matriz simétrica. Yo sé que todos lo manejan muy bien esta definición. Una matriz... ¿Alguien me puede decir cuándo una matriz es simétrica, jóvenes? Socorro. ¿Todavía no? Ya. Ahí estamos en problemas. Ahí vamos a estar en problemas. Por eso yo les digo, podemos saber muy bien nosotros nuestro tema determinado, pero si no sabemos los elementos que lo componen, entonces nos vamos a quedar con ganas de poder plantear este problema. un ratito estoy informando. Ya. Acá estamos. ¿Sí? Dice así. Una matriz simétrica... Mire, acá. Acá hay varias definiciones. Tengo matrices simétricas. Una matriz simétrica es aquella que A es igual a A transpuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que si una matriz fuera, por ejemplo... Ay, profesora, baje su rollito. Con números, ya, para que se puedan ver mejor. Si una matriz, por ejemplo, 2 por 2 fuera 1, 2, 3, 4, entonces, por ejemplo, en general, ya, en general, si A fuera 1, 2, 3, 4, su A transpuesta sería, este elemento de la fila ahora va a ser la columna. Este elemento de la segunda fila ahora será la segunda columna. 3, 4, ahí está. Esa es una matriz transpuesta. Esa es una matriz transpuesta. Primero transpuesta, es una matriz transpuesta. Para que sea simétrica, estas dos matrices deben ser iguales. Si usted se da cuenta, no son iguales. Hemos definido lo que es una matriz transpuesta. Todavía no hemos dicho que esté simétrica. ¿Sí? Vamos a poner ejemplo de transpuesta. Ejemplo de transpuesta. Transpuesta. Correcto. Entonces, el alumno dice, una matriz transpuesta es aquella matriz que si me dan 1, 2, 3, 4, ahora la fila pasa a ser columna. Primera fila pasa a ser la primera columna. Segunda fila pasa a ser segunda columna. Muy bien. Ahora, vamos al otro caso. Matriz simétrica, asimétrica. Una matriz simétrica para que cumpla esta condición que A sea igual a A transpuesta, esta matriz A tiene que ser escrita de esta forma. Miren, 1, 2, 2, 3, por ejemplo. Ahí está. Ahí vamos a ver, profesora. Si fuera transpuesta, ¿cómo sería? Por definición, la primera fila, páselo ahora como primera columna. Ya, profesora, un ratito. ¿Qué más, Miss? La segunda fila, ahora páselo a poner como si fuera segunda columna. Ahí está. ¿Las dos son iguales? Sí, profesora, las dos son igualitas. Ahí está. Cuando, una matriz simétrica cuando A es igual a otra. ¿Qué quiere decir? Que los elementos que están fuera de la diagonal deben ser iguales. ¿Correcto? Entonces, si lo ponemos, si este fuera como dice el problema, cuatro elementos, cuatro resultados de lanzamiento de cuatro dados, entonces, para este ejemplo, sí, entonces, para este ejemplo, mi Rho estaría formado, un resultado de mi omega sería uno, dos, dos, tres, ahí está. Y acá habría muchos resultados, pero un resultado sería este. ¿Correcto? Ahora, como es simétrico, él debe ser igual a él. ¿Sí o no, Jorgencitos? Uno, dos, tres, cuatro, para que sea simétrico. Entonces, la pregunta es, calcule la probabilidad de que la matriz sea simétrica. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente, profesora. A ver, lanzamiento, por ahí alguien ya me dio el resultado, a ver, vamos a ver acá, profesora, profesora, arranque. la B, un sexto. Sí, un sexto. ¿Saben por qué? Por eso, mírenme. La, lanzamiento, un ratito, acá vamos a decir acá, lanzamiento, de cuatro dados. Los lanzamientos de cuatro dados, es un, dos, tres, cuatro. Acá debe ir el A11, el A12, porque este, es el A11. Este, es el A12. La posición de los elementos en la matriz A. Esta es la posición A21, ¿por qué? Porque es segunda fila, primera columna. Este, la posición A22, porque este es el elemento que está en la segunda fila, efectivamente, y en la posición segunda columna, sí, profesora, efectivamente. ¿Sí? Entonces, sería el A21 y el A22. Dice, como yo quiero, la probabilidad de que la matriz sea simétrica, y entonces, vamos a decir lo siguiente, que es la probabilidad, casos favorables, entre casos posibles. Los casos posibles, sería el lanzamiento de cuatro dados, indistintamente el resultado que salga. Como son dados, porque esos son casos, casos posibles, el primer dado, cuando lance, me puede salir cualquiera de los seis, cualquiera de los seis, cualquiera de los seis, cualquiera de los seis. Como todos tienen que estar escritos a la vez, eso sería seis a la cuarta. Muy bien, profesora, ya lo entendí. Pero los casos favorables, no. Quiero que estén en una posición adecuada, una ecuación particular, en esta particular. ¿Sí? En una posición de tal manera que cuando esto yo lo reordene en una matriz, me dé una matriz simétrica. ¿Sí? Lo que quiere decir que que este elemento debe ser igual a él. ¿Estamos? Entonces, si él es igual a él, este toma la posición, este será, como les digo, este tiene un valor determinado que es el mismo valor que él. Uno, uno. No hay otra posibilidad. Mientras él va a tener seis formas posibles. ¿Correcto? Y él va a tener seis formas posibles. Y como los dos son iguales, yo lo puedo agrupar los dos como si fuera uno solo. ¿Sí? Entonces, ¿qué valores me van a salir acá? Me puede salir cualquiera de los seis, pero los dos me tienen que salir iguales. Cualquiera de los seis. Por eso lo estoy juntando como si fuera uno solo. ¿Sí? Lo pego y le digo ya. Los dos tienen que ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No hay otra alternativa. Los dos como gemelos. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Seis por seis por seis, seis a cinco. Listo. Se va, se va, y me queda un sexto, como dijo muy bien su compañero, respuesta del problema. ¿De acuerdo, jovencitos? ¿Sí ha entendido? ¿Sí? Ojalá que sí. Pasamos al siguiente problema. Un minutito, por favor. Ahora, vamos al siguiente problema. A ver, con este problema de acá. Listo. Problema trece. A ver, ¿qué dice el problema número trece? El problema número trece dice así. El setenta y seis por ciento de los estudiantes de ingeniería y sistemas han aprobado el curso de matemáticas discreta. Me hablan de aprobar el curso de matemáticas discreta y me hablan de aprobar el curso de estadística. Entonces, me están hablando de dos conjuntos de un espacio muestral estudiantes de ingeniería de sistemas. Entonces, en este caso, puedo hacer un diagrama para ayudarme. ¿Sí? Puede ser. A ver, profesora, haga su diagramita. Le vamos a suponer acá. Acá está. ¿Aquí quién está? Ómega. O ro. ¿Qué son? Todos los estudiantes de ingeniería y sistemas. De ellos, aquí van a ver matemáticas discreta y aquí van a estar los que aprobaron matemáticas discreta y aquí los que aprobaron estadística. ¿Sí? Que dice acá, el setenta y seis por ciento aprobó discreta. Entonces, este setenta y seis por ciento. Ahí está. Cuarenta y cinco por ciento aprobó estadística. Además, el treinta por ciento aprobó ambos cursos, treinta por ciento. Entonces, al ojo, el alumno dice, si del setenta y seis por ciento que han aprobado discreta, treinta por ciento de ellos han aprobado estadística, entonces, los que solo han aprobado discreta sería setenta y seis menos treinta, cuarenta y seis por ciento. Eso es lo que solamente han aprobado matemáticas discreta. Igualito en el otro lado. El cuarenta y cinco por ciento de los alumnos aprobaron estadística, pero de ellos el treinta por ciento aprobó estadística y matemática discreta. Entonces, los que aprobaron solamente estadística es cuarenta y cinco menos treinta, quince por ciento. ¿Correcto? Miss, pero ¿cuánto es cuarenta y seis más treinta más quince? Un vistazo, profesora. Cinco, seis, siete, ocho, noventa y uno por ciento. Pero el ro, el omega, tiene que ser cien por ciento. Entonces, ¿qué quiere decir? Está faltando, para el cien está faltando nueve. Quiere decir que nueve por ciento de todos los estudiantes de ingeniería de sistemas no han aprobado ninguno de los dos. ¿Sí? Ahí está. Listo, profesora. Ahora vamos con con acá. Hasta aquí hemos desarrollado. Hemos esquematizado la pregunta. Dice acá, si Jorge aprobó matemática discreta, ¿cuál es la probabilidad de haber aprobado también estadística? Dice, si Jorge aprobó matemática, esto ya se cumplió. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad que haya aprobado estadística? Entonces, me están pidiendo la probabilidad de que Jorge haya aprobado estadística dado que aprobó matemática discreta? Porque dice, ya aprobó. Habiendo aprobado matemática discreta, esto ya se dio. Cuando ya se dio esto, ahora quiere saber qué probabilidad hay que apruebe estadística. ¿Sí? La probabilidad de que apruebe estadística, dado que ya aprobó matemática discreta, aquí es igual. Problema condicionado, esta es probabilidad de fórmula de E intersección M de D entre la probabilidad del supuesto denominador que no es denominador, la probabilidad de D. ¿Correcto? Entonces acá vamos a ver. La probabilidad de la intersección, la probabilidad máxima es 1, que es el 100%. La probabilidad de que aprobaron los 2 es 30%. Y la probabilidad de que aprobó matemática discreta, matemática discreta, 76%. 76%. Por ciento por ciento se va, y me queda 30 entre 76, mitad es 15. No, estoy en decimal, profesora, no voy a estar simplificando. Se ha dicho que con un ojo por un lado trabajo y con el otro ojo mi alternativa. Ya, muy bien. 30 entre 76. Multiplica 30 entre 76 y me debe dar como respuesta 0,3947 siendo la clave la letra B. ¿Correcto? Vamos a ver qué dicen mis alumnos en el chat. Un minutín, por favor. ¿Sí? Dicen mis alumnos en la B. Muy bien. Excelente. ¿Sí? Congratulation. ¿Sí? Muy bien. Seguimos, por favor, y pasamos al siguiente problema. ¿Sí? A ver acá, ¿dónde está, profesora? Aquí. Acá. Problema 11. Ahí está. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. ¿Qué es esto? Un minuto para que lean el problema, profesor. O ya. ¿Sí? Ya llegamos, ya llegamos. No se preocupen. ¿Sí? Problema 19, 11, que diga. A ver. Vamos resolviendo, por favor. Un minuto, nada más. ¿Sí? Para que lo planteen. Acuérdense que lo importante es leerlo. Gracias. Muy bien, lo vamos a hacer todos juntos, ¿sí? Dice sí. En el aula de CEPREUNI, si alguien tiene la clave, yo sé que todos están trabajando. Si alguien tiene la clave, por favor, me lo haces saber. ¿Sí? Ya, decimos acá. En el aula de CEPREUNI hay 35 varones y 15 mujeres. El conjunto universal de hombres y mujeres, la partición, la letra D, vamos a ver, la letra D, o, 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 yo creo que sí, 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 ¿sí? Esa es la respuesta. Decimos así. Acá tenemos, por ejemplo, mi espacio muestral. Son los alumnos de CEPREUNI, ¿sí? Acá está, mi espacio muestral, profesora. Y acá hay tres casos. De falla en uno no le sale, a por más que en los otros dos sí le sale. Esa es la particularidad de este tipo de problemas, ¿sí? Porque me piden dar como respuesta el producto de tres resultados. Acá hay como tres problemas en uno solo. Dice, en el aula de CEPREUNI, que es el RON, aquí vamos a, ahí está, vamos a decir así. Este, por ejemplo, que sea el conjunto que representa los alumnos en un aula de clase de CEPREUNI, de los cuales en un lado van a estar los varones y en el otro lado van a estar las señoritas. ¿Cuántos varones hay? Hay 35 varones. ¿Cuántas damas hay? 15 mujeres. Total, profesora, en total hay 50 personas. ¿Correcto? Ya, ese 50 personas del total de los alumnos del aula de CEPREUNI, del cual me están haciendo mención, me representan el 100%, ¿sí? Ahora luego me hablan y me dicen, ¿qué me dicen, profesora? Me hablan de que un cierto grupo de alumnos eligió como su curso favorito, obviamente, al mejor curso de matemática, que es aritmética, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a poner acá. Siempre para hombres y mujeres se escribe de esta manera. No se ponen conjuntos, ¿ah? Hay alumnos que, hay alumnos que son un poquito distraídos y me ponen así. No, así no puede ser. ¿Cómo van a poner hombres acá y mujeres acá? Y la intersección, eso no existe, conjunto, ni siquiera vacío, conjunto absurdo, ¿no? Entonces, eso no, 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 no. Acá, listo, empezamos aquí. Siempre, damas y caballeros, es en forma vertical. Entonces, seguimos, ¿sí? Dice, el 36, dice, las dos quintas partes de los varones, las dos quintas partes de los varones, ¿sí? Acá decimos, las dos quintas partes de los varones, son los varones que les gusta aritmética. Estamos hablando de 14. Acá hay 14 alumnos, 14 varones que les gusta aritmética. La diferencia, ¿cuánto es la diferencia? La diferencia, 35 menos 14, 21 son los que no les gusta aritmética, de los varones, ¿sí? Acá. Dice, 14 varones, sí aritmética, sí les gusta aritmética, ¿sí? Pero también dice el problema, la tercera parte de las mujeres, que es 15, les gusta el curso de aritmética, tercia una, tercia cinco, estamos de cinco señoritas que sí les gusta aritmética, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, cinco, vamos a poner cinco. ¿Correcto? Entonces decimos lo siguiente. Yo estas cantidades lo puedo expresar en porcentaje, ¿sí? Si hay 50 personas y 50 es el 100%, 15 personas, vamos a poner todo en porcentaje, ¿ya? 15, ¿qué porciento sendrá? Vamos a poner un plumón de otro color, ¿sí? Porque la probabilidad 1 equivale al 100%, entonces todo lo puedo trabajar con porcentaje, ¿sí? Y vamos a decir lo siguiente, miren, por ejemplo, 50 alumnos es el 100%, 15, ¿qué porciento será? Un regletro simple que nunca falla, 50 es el 100%, 15, ¿qué porciento será? ¿Correcto? ¿Y qué porciento es? El 30%. ¿Cómo sabe, profesora? Ah, ya, el primero lo hago y después ya lo ponemos, ¿sí? Acá sería así, 15 por 100 entre 50. 50 a 1, 50 a 2, 2 por 15, 30, ah, sí, profesora, disculpe, tiene razón. Entonces acá estamos hablando mujeres el 30%. Lo mismo hacemos con 35. Si 50 es el 100%, 35, ¿qué porciento representará? Y representa el 70%. ¿Por qué, profesora? Porque 70% más 30% es el total, por mis. Muy bien. Ahora aquí, vamos a ver. Mujeres que les gusta arimética, dicen que es igual a 5. ¿En por ciento cuánto es? Si 50 alumnos representan el 100%, 5, ¿qué representa? El 10%, profesora. Al ojo. Igualito aquí, 14. Si 50 alumnos representan el 100%, 14. ¿Alumnos, qué por ciento representa? El 28%. ¿Correcto? Ya. Y con eso, debe salir. Entonces vamos a decir lo siguiente. Ojo. 70% menos 28% es 42%. ¿Qué representa el 42%? La cantidad de varones que no les gusta arimética. Acá. 30% menos 10%, ¿qué es? 20%. ¿Qué representa 20%? La cantidad de chicas que no les gusta arimética. Por eso está abajo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, listo, se acabó. Ahora respondamos la primera pregunta. Este es el A, este es el B y este es el C. Vamos entonces con el A. ¿Qué cosa dice el A? Vamos a ver. El A dice lo siguiente. La letra D. La letra D. Sí, efectivamente, un diecinueveavo. Sí, porque la pregunta A dice, determine la probabilidad P de que le guste arimética A dado que la palabra dado es la radita del slash que es mujer. Ahí está. Y esto es igual a la probabilidad de la intersección de esos dos eventos entre la probabilidad. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de A de que le guste arimética y sea mujer. Que le guste arimética y sea mujer. 10%. Ahí está. Todo en la tablita. Entra en la probabilidad de que sea mujer. Sea mujer 30%. Entonces, como ya lo he escrito todo en porcentaje, un tercio. Ahí está. Primera respuesta. ¿Sí? Ya resulta más fácil. Y la parte de B. ¿Cuál es la probabilidad? Que no le guste arimética. O sea, a complemento. Vamos a poner. Ahí está bien, a complemento. A complemento, pero para las chicas. Que no le guste arimética. Dado que es un varón. Disculpe, varón. No le guste arimética. Dado que es un varón. Esto será la probabilidad de A complemento e intersección B entre la probabilidad de B. No le gusta arimética. Dado que es varón. No le gusta arimética. 42%. 42% hemos dicho. Eso sería 42%. Varones. ¿Cuántos son varones? 70%. Ahí está. Listo. Nada más. Usted simplifica. Le sacan la mitad y le sale tres quintos. Listo, profesor. Y por último. Dice. La probabilidad de qué? De que sea mujer dado que le gusta arimética. Que sea mujer dado que le gusta arimética. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? Vamos a ver. Que sea mujer dado que le gusta arimética. 10%. ¿Está bien? Un ratito. Vamos a poner acá la fórmula también. Vamos a poner acá la fórmula. Que sería la probabilidad de la intersección M e intersección A entre la probabilidad. Entonces la probabilidad de que sea mujer y es arimética arimética 10% entre la probabilidad de que le guste arimética. ¿Cuánto le gusta arimética? ¿Cuánto le gusta arimética? Sería 28% más 10% 38%. Y eso es igual a 519 años. ¿Listo? Se acabó. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Dar como respuesta el producto de los resultados. Estos dos es el producto solución. Entonces, la probabilidad de la solución producto sería un tercio por tres quintos y por 519 avos. ¿Sí? 3 con 3 se va 5 con 5 se va y me queda efectivamente 1 entre 19. Un 19avo respuesta del problema a la letra C que veo que a varios les ha salido. ¿Correcto? ¿Se ha entendido, jovencitos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, pasamos a la otra pasamos a la otra expresión. ¿Sí? Entonces, pasamos al problema número 10. ¿Qué dice el problema número 10? El problema número 10 dice ¿Dónde es el problema 10? Oh. Mis. Mis, 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 mis. Un ratito. Allá. Un ratito, ¿sí? ¿Dónde está mi diapositiva? Lo he perdido. Acá está mi diapositiva, creo. Lo he perdido. Un ratito. O. Un ratito. Un ratito. Se me ha perdido. Un minutín, por favor. A ver. Vamos a hacer así. Un ratito. Se me ha perdido. Un ratito. ¿Están viendo, jóvenes, la pantalla? Ahí se colgó. Se colgó. ¿Alguien me puede decir si están viendo la pantalla, jóvenes? No, profesora. No se ve nada. No se ve nada ya. Un minutito, ¿sí? Yo quiero hablarles del problema 10 porque el problema 10 tiene que ver con la criba de la tostenis. ¿Correcto? Entonces, esta criba es muy importante para mí. A ver, vayan mirando, por favor, dónde están. Vayan mirando ustedes el problema número 10 de la criba. No sé si alguien lo ha hecho por casualidad. Me pasan la voz, por favor. O en voz alta me pueden decir si algún alumno lo ha hecho y tiene la clave de la pregunta número 10. La criba de la tostenis, si bien es cierto, lo vamos a ver más adelante. Pero, como les digo, algunas veces amerita este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, mírenme. Ay, Dios mío, hasta que se me cruza esto un ratito. Creo que ya lo encontré. Qué barbaridad. Toda la noche he trabajado haciendo animación y ahora resulta no lo encuentro. ¿Sí? Qué barbaridad, profesora. Solo a usted le ocurren esas cosas. Ya, entonces vamos a hacer así. ¿Sí? ¿No? Ya, porque sabrá. Ahí nomás póngalo. Ahí, ahí nomás será. ¿Sí? Porque si no, me va a salir. ¿Listo? Acá. Ah, ya no me sé. No sé, no sé, no sé. Ya, vamos a poner así. Ya, ahí que se quede. Sí. Ya, comparta pantalla. Púlice. ¿Están viendo la diapositiva, jóvenes? ¿La B? ¿La B? ¿La T? A ver, vamos a ver. Sí. ¿Están viendo la diapositiva, jóvenes? Sí, profesora. Muchas gracias. Entonces, el problema número 10 está acá. ¿Dónde? La misma. Acá. Listo. Quería hablarles sobre este problema que lo veo muy interesante porque se ve, se habla sobre la clima de las tósenes y bien es cierto que lo vamos a ver nosotros en los sistemas de numeración. ¿Sí? Entonces, acá dice lo siguiente. Corre, corre. Apúrate. Entonces, es así, mire, güey. Apúrese, púlsa. Ya, acá. Dice, en una urna se tiene 100 bolillas enumeradas del 1 al 1. Ese sería mi espacio muestral, ¿no? Determine la probabilidad de extraer una bolilla de las 100. Dice, determina la probabilidad de extraer una bolilla enumerada con un número primo dado que este es un problema condicional también. Entonces, aquí me están diciendo hay la probabilidad de que sea un número primo de que el número elegido del 1 al mi que es el ro el omega del 1 al 100, disculpe. La probabilidad de que al extraer uno de esas bolillas sea un número primo dado que se extrajo una bolilla de un número impar. ¿Sí? Entonces, acá nosotros decimos este es igual por definición problema condicionado problema probabilidad de un número primo intersección impar entre la probabilidad de que me salga un número impar. ¿Correcto? Entonces acá del 1 al 1000 ya miren yo había hecho mi tablita ya ya mi tablita un ratito solamente sacando más la criba de la tostenes trabaja para los 100 números por si acaso a puntos subvencivos desde el 90 al 100 así nomás lo voy a poner del 90 al 100 la criba de las tostenes ¿sí? Entonces acá decimos números primos nosotros sabemos que los impares que los impares ¿quiénes son? que los impares son el 1 el 3 el 5 el 7 hasta el número 99 ¿sí? ¿cuántos impares hay acá? el número de impares aplicando a la fórmula que el último término es el primero más n menos un veces la razón despejando n sería el último menos el primero entre la razón más 1 ¿no? porque este es el último este es el primero la razón es 2 porque aumenta de 2 en 2 más 1 ¿cuánto sale él? sale 50 ¿correcto? entonces estos son los números impares que van a ir acá 50 casos este es el denominador números la probabilidad que salga impar ¿sí? 50 ¿sí? ahora acá acá venía a ser 50 de 100 ¿no? pues es 50 nada más porque en el numerador también va a ir otro 100 que se va a eliminar ahora acá la probabilidad de que sea primo y que sea impar la crima de las tostenes que trabaja para los 100 primeros números nos da una regla para poder encontrar todos los impares nos dice del 1 al 100 elimine el 1 y a partir de ahí empiece con la primera potencia 2 al cuadrado que es el que está acá a partir de ahí para adelante elimine todos los que son como la potencia es 2 al cuadrado base 2 de ahí para adelante hasta llegar al 100 elimine todos los que son cuadrados que digan múltiplo de 2 hasta llegar al siguiente cuadrado que es 3 al cuadrado ¿sí? del 2 al cuadrado para adelante yo debo eliminar todos los números que son múltiplo de 2 hasta llegar a la siguiente potencia 3 al cuadrado una vez que llegue por ejemplo aquí elimino el 2 al cuadrado y todo lo que son múltiplo de 2 hasta llegar acá a partir de aquí para adelante multiplico elimino no solamente los anteriores que ya están eliminados múltiplo de 2 sino también a los que son múltiplo de 3 porque la base de esta potencia es 3 entonces acá las mitades ya se eliminaron se eliminó el 10 al 11 lo dejó igual al 12 tiene mitad por ejemplo el 13 no tiene nada 14 tiene mitad ya lo había eliminado el 15 tiene tercia lo elimino a él 16 ya lo había eliminado porque tiene mitad la 17 se queda ahí hasta llegar a la siguiente potencia que es 4 al cuadrado a partir de 4 al cuadrado que es 16 que supuestamente ya eliminé a los múltiplos de 2 a los múltiplos de 3 ahora elimino a los múltiplos de 4 y así sucesivamente hasta llegar al 5 al cuadrado que voy a eliminar los que ya están eliminados obviamente pero ahora lo voy a eliminar a los múltiplos de 5 y así sucesivamente de tal manera que los números que quedan por eliminar son los números primos eso es lo que dice el señor Eratóstenes ¿correcto? entonces aquí en este caso dice números primos pero que a su vez sean impares el 2 es un número primo pero como aquí cuántos números hay aquí hay 25 números primos ¿sí? según Eratóstenes pero como tenemos que eliminar al 2 ¿por qué? porque dice intersección que sea impar y 2 no es impar entonces solamente me queda 24 ¿sí? entonces hay 24 números que sean primos y también impares ahora cuando usted resuelve obviamente le va a salir la mitad 12 la mitad 25 por eso la clave es la letra D ¿de acuerdo jovencitos? mil disculpas he tomado 5 minutos de su tiempo pueden entrar a su refrigerio sigan practicando por favor ¿sí? que les vaya muy bien hasta luego por favor ¿sí? 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 ¿sí?